en vivo muy buenos días bueno que pena nos conectado tres minuticos después pero habían unas fallas muchísimas gracias por estar conectados aquí en nuestra jornada académica de hermatología que hacemos cada mes un especial agradecimiento a las personas que hacen posible esta conexión a ustedes mismos por haberse conectado y acompañarnos demos unos segunditos para que la gente se vaya conectando les voy a dar unas informaciones recuerden que estas jornadas académicas de dermatología quedan en la página de youtube de la fundación Valle de Lili cada mes están quedando los que la quieren repasar me parece genial bueno me presento yo soy Liliana Muñoz yo soy dermatóloga de la fundación Valle de Lili soy moderadora de las jornadas académicas de dermatología y en esta oportunidad vamos a hablar de dos temas el primero es alopecia frontal fibrosante a cargo de la doctora María Camila Garzón residente de dermatología de la Universidad de Icesi y como docente experta invitada está la doctora Marta Lucía González dermatóloga docente de la Universidad de Icesi tenemos una segunda conferencia dermatosis por mordedura a picadura animal a cargo de la doctora María Claudia Pérez residente de dermatología de la Universidad Libre y como docente experta invitada está la doctora Adriana Wagner dermatóloga docente de la Universidad Libre la dinámica de la jornada hacemos se hace pues la presentación finalizando hay una vamos a tener un espacio para preguntas para inquietudes o comentarios lo pueden poner sus preguntas en el chat yo las filtro y se las leo a la conferencista para su respuesta recordemos que nuestra jornada académica de dermatología es el primer sábado de cada mes nuestra próxima jornada es el 4 de diciembre sábado que corresponde al primer sábado del mes es una esta actividad académica se realiza en compañía o junto compañía no junto con el posgrado de dermatología de la Universidad Libre son temas de actualidad y pues esperamos que sea de su agrado esta jornada académica entonces vamos a dar la bienvenida a la doctora María Camila Garzón doctora bienvenida muy buenos días voy a compartirles mi pantalla aquí están viendo la presentación ¿cierto? sí otra ok doctora Liliana empezamos ya ¿sí? sí sí Cami va pues bueno muy buenos días yo soy María Camila Garzón soy residente de primer año de dermatología en la Universidad Icesi en Fundación Valle de Lili y junto con la doctora Marca Lucía González pues hemos querido traerles este tema de alopecia frontal fibrosante un tema muy taquillero en los últimos años entonces bueno vamos a empezar creo que no se me ha ok bueno inicialmente se escribió por gozar en 1994 la alopecia frontal fibrosante como una alopecia cicatricial linfocítica primaria que afectaba selectivamente la línea de implantación frontotemporal y de las cejas posteriormente digamos hasta la actualidad ha habido un aumento de la incidencia global pero también se ha dicho que esto se debe a la conciencia que ahora tenemos de la enfermedad probablemente sea por eso pero no digamos estamos seguros de que haya sido un aumento de la incidencia como tal en todo este tiempo pues se han descrito muchas presentaciones clínicas y dermatoscópicas sin embargo todavía es debatido tanto la patogenia como el tratamiento como lo vamos a ver ahora bueno la alopecia frontal fibrosante entonces tenemos que es una alopecia cicatricial lastimosamente cuando los pacientes llegan a la valoración médica ya han perdido gran parte del pelo y de las cejas y pues esto obviamente de una forma permanente es una entidad difícil de reconocer porque es de una progresión sutil y lenta y los pacientes generalmente atribuyen su pérdida del pelo y de las cejas al envejecimiento entonces cuando vaya nuestra consulta ya pues tienen una enfermedad instaurada con pues severa lo importante aquí entonces la clave va a ser siempre el reconocimiento temprano de la entidad para evitar la progresión en cuanto a la patogénesis bueno tenemos que afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas es raro que afecta a mujeres jóvenes y a hombres y lo que más ha escrito pues es la incidencia en mujeres caucásicas ahora también hay reportes de casos en afroamericanos y en asiáticos que podría ser más bien a que previamente no se hayan diagnosticado sin embargo la mayor prevalencia es en mujeres caucásicas posmenopáusicas entonces en cuanto a la fisiopatología pues básicamente vamos a tener que la prominencia folicular va a estar afectada por un infiltrado inflamatorio inmunomediado en el que generalmente encontramos es ninfocitos TCD8 esto va a llevar a una destrucción de las células madre y los folículos pilosos entonces van a ser reemplazados permanentemente por un tejido fibroso similar a una cicatriz por eso esto va a resultar pues en que el pelo no se va a regenerar esta destrucción permanente de las células madre por ese proceso inflamatorio se debe o se ha explicado básicamente por la pérdida del privilegio inmune folicular y además por la deficiencia del receptor del proliferador activado de peroxisoma gamma o los pepar gamma ya que estos receptores van a tener una fuerte actividad antifibrótica y cuando pues están deficientes en la alopecia frontal fibrosante encontramos que pues se instaura más fácilmente un proceso inflamatorio fibrogénico como lo hemos dicho pues está debatida realmente la etiopatogenia de la enfermedad hay varias hipótesis en cuanto a la parte genética pues se ha dicho que se trata de una entidad autosómica dominante con penetrancia incompleta pero pues en los estudios los estudios no son concluyentes el último estudio más grande en cuanto a los estudios genéticos que se han hecho es este el Genome White Association Study encontraron acá que si hay asociada digamos una variante dentro del intron 1 del gen ST3 gal 1 en uno de los loquis de los losis de susceptibilidad para lo que se frontal fibrosante porque va a codificar para la enzima galactosido sialil transferasa que va a regular homeostáticamente los linfocitos de CD8 también en estos cuatro losis se vieron involucrados en los pacientes que estudiaron sobre todo porque estaban presentes en el complejo mayor disto compatibilidad lo cual pues va a estar como relacionado con la presentación autoantigénica del folículo entonces lo explican digamos en la parte genética así en cuanto a los factores ambientales lo que se ha visto es que si se presenta tarde en la vida podríamos estar ante una entidad que ha tenido pues unos desencadenantes durante toda la vida por eso también se expone que no necesariamente tenga que ser una asociación genética la que llegue al desarrollo de la enfermedad sino que por ejemplo la misma familia pues generalmente está expuesta a desencadenantes similares otra teoría que apoya pues digamos que los factores ambientales pero también los desencadenantes son los estudios que se han hecho en cuanto a productos faciales ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto y pues hay una gran similitud sobre todo en la parte de histopatología con el lichen planopilaris por eso se ha propuesto también que la alopecia frontal fibrosante sea una variante lichen planopilaris sin embargo lo que está en contra digamos de esta hipótesis es que en la alopecia frontal fibrosante no vamos a encontrar una asociación con el HLA-DR1 como si la encontramos en el lichen planopilaris en cuanto a la parte hormonal entonces pues tenemos que esto pues todo es una hipótesis que los estrógenos pues van a tener un papel importante en cuanto al ciclo del crecimiento del pelo por la digamos la deficiencia de estos estrógenos va a llevar a catágenos prematuros y a mantener telógeno adicionalmente pues tenemos que los estrógenos también tienen sus efectos antifibróticos inmunomoduladores y por eso se ha dicho que en la menopausia pues tenemos una menor protección contra la fibrosis también se ha encontrado que hay una mayor prevalencia de menopausia precoz en las pacientes con alopecia frontal fibrosante en comparación con la población general sin embargo esto no digamos se debate también porque pues no explicaría por qué la alopecia frontal fibrosante también la podemos encontrar en hombres y en mujeres premenopáusicas o con un panel hormonal normal y además pues la terapia de reemplazo hormonal no se ha visto que cambia el curso de la enfermedad en cuanto a los andrógenos pues también el DHA y el DHA sulfato son esenciales para la actividad del pepargama y esto pues podría explicar por qué en su disminución con la menopausia pues vaya a haber deficiencia de los receptores pepargama como lo habíamos nombrado esto también digamos está debatido porque en la pérdida de las cejas como lo vamos a ver ahora pues el folículo piloso de las cejas no tiene unos receptores hormonales importantes entonces pues no apoyaría mucho esta hipótesis la diferencia también digamos en cuanto a lichen planopilares es que no tiene no tendría relación pues con esta deficiencia de andrógenos en cuanto al hipotiroidismo lo que se ha planteado es que las hormonas tiroideas mantienen el privilegio inmunológico del folículo piloso entonces por eso van a ser importante su papel en la apoptosis y la diferenciación de las células madre del folículo piloso otros factores que también se han planteado son por ejemplo la sudoración en el cuero cabelludo se ha visto que los pacientes en los que se mejora la terapia y se mejora el sudor en la sudoración en el cuero cabelludo con terapia antisudor van a mejorar la inflamación del cuero cabelludo llevando a una estabilización de la enfermedad también se ha propuesto que sea como de parte y parte tanto que el proceso inflamatorio induzca reflejamente pues un proceso de sudoración o que la sudoración sea la que desancadene y mantenga la inflamación del folículo piloso también se ha expuesto que la alteración de expresión de neuropéptidos como la disminución de la sustancia P y el aumento del péptido relacionado con el gen de la calcitonina pues sean los que estén involucrados con la densidad la disminución de la densidad de las fibras nerviosas epidérmicas que vemos en alopecia frontal fibrosante en cuanto a los productos faciales entonces tenemos lo que se ha encontrado es que los protectores el uso de protectores solares está en los pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante está el doble de incidencia que en los controles entonces por eso se ha dicho que probablemente esté asociado con la entidad se han encontrado también pruebas de parche positivas para la fragancia sobre todo para el hidroxido de lilanol y el bálsamo de Perú y pues precisamente aquí la asociación sería por el mayor uso de productos faciales con protector solar también con maquillaje y cosméticos en la población con alopecia frontal fibrosante no se ha visto asociación con otros productos faciales o que no tengan filtros UV o productos para el pelo o como permanentes y eso tampoco para pues tracciones y peinados como tal se ha propuesto es que no sea básicamente por el ingrediente del filtro UV sino por una retención dentro del folículo piloso y esto pues en la piel que tiene ya de por sí una baja producción de CO pues llevaría a la patogénesis de la enfermedad respalda esta hipótesis pues que los filtros UV iniciaron a involucrarse o a ponerse dentro de los también productos cosméticos a finales de la década de los 80 precisamente cuando también hemos visto el aumento en la incidencia de la alopecia frontal y resante en cuanto también se encontraba que hay nanopartículas de dióxido de titanio en el folículo piloso de las pacientes con alopecia frontal fibrosante realmente no se conoce muy bien su papel en la patogénesis pero se sabe que no es por sensibilización por contacto al titanio porque las pruebas de parche con titanio fueron negativas se habla más bien de que fuera una reacción liquenoide desencadenada por el dióxido de titanio o que el dióxido de titanio dado que es una partícula tan pequeña pudiera entrar directamente a la célula y hacer el daño en cuanto a la clínica entonces tenemos que pues lo primero que debemos buscar es este retroceso de la línea de implantación pronto temporal del cuero cabelludo que va a estar en forma de banda la piel alopésica la vamos a ver levemente atrófica como la vemos en esta paciente es importante ver cómo detrás de la línea de implantación original que sería esta que les estoy mostrando acá tenemos una piel pues que se ve sin orificios foliculares que se ve lisa se ve clara y nos va a ayudar también a identificar como esta transición el fotodaño de la paciente comparado pues con la piel alopésica acá tenemos otros ejemplos vamos a hablar después de otros signos que también debemos buscar pero aquí vemos cómo está pues la línea de implantación original estaría más o menos a este nivel y tenemos todo este retroceso se ve la piel lisa en esta paciente no se nota mucho el cambio en el fotodaño pero sí podemos ver pues las líneas de expresión marcadas aquí mientras en la piel alopésica no esta paciente ya pues con un compromiso mucho más severo aquí si vemos la línea de transición pues del fotodaño para llegar hacia la piel alopésica y pues también tiene una disminución en la densidad pilosa detrás de la línea de implantación nueva entonces algo que nos puede ayudar para identificar esta donde estaba pues originalmente la línea de implantación es pedirle a la paciente pues que haga alquiamiento de las cejas con eso podemos mirar como aquí efectivamente vemos hasta donde llega la contracción del músculo frontal es decir que aquí inicialmente estaría la línea de implantación original y ya todo esto esta piel lisa mucho más clara con pelos solitarios pues ya sería la piel alopésica acá tenemos otros ejemplos esto se los queríamos traer precisamente para que se den cuenta que no los estadios iniciales no es tan fácil reconocerlo claro si nos llega una paciente como esta pues es muchísimo más fácil y bueno nos ayuda al arqueamiento de las cejas para encontrar el retroceso de la línea de implantación pero en una paciente en la que tiene cambios más incipientes si es importante hacer esta maniobra precisamente porque si ustedes lo ven aquí hasta aquí pues llegaría como esta contracción y estas líneas de expresión que nos muestra el arqueamiento de las cejas y de aquí para arriba empieza ya el retroceso de la línea de implantación y vemos otros signos que vamos a hablar ahorita en cuanto a los patrones clínicos entonces tenemos que el patrón lineal va a tener un retroceso uniforme y en banda de la línea de implantación y detrás de esta línea de implantación no va a haber pérdida de densidad eso es importante también para tener en cuenta y diferenciarlo de los otros patrones entonces aquí vemos como inicialmente a este nivel estaría pues en la línea de implantación original y todo esto se trata de piel alopésica esta paciente también pues tiene otros signos que ahora los vamos a comentar miren que no tiene pues tiene pérdida de las cejas las pápulas casi el patrón difuso en zigzag es el mismo lineal que acabamos de ver sin embargo vamos a encontrar en estos pacientes ya una disminución de la densidad pilosa en más del 50% y también podemos encontrar que pues de pronto no es tan tan clara como lo vemos en los otros ejemplos pues ese retroceso en banda tenemos un poquito más irregular digamos esa línea de implantación del pelo en cuanto al patrón de doble línea es como el menos como uno el más difícil pues de encontrar le decimos pseudo-finch porque se puede pues simular a la alopecia por tracción tenemos este signo de la franja donde encontramos algo de pelo retenido a lo largo de la línea de implantación original por delante de la piel alopésica generalmente se ve en el área temporal como lo vemos en esta paciente y pues acá también esos son los tres patrones clínicos que se han descrito en cuanto a los otros a otros signos que encontramos técnicamente pues en la alopecia frontal fibrosante a tener en cuenta son el eritema perifolicular y que puede estar o no acompañado de la hiperkeratosis folicular y pues las pacientes presentan plurito aquí vemos como está un poco más incipiente pero sí vemos además también el retroceso de la línea de implantación y el eritema perifolicular en esta paciente sí podemos ver un poquito más cómo está pues bien marcado el eritema perifolicular las pápulas faciales y la pérdida de las cejas entonces como signos típicos en la alopecia frontal fibrosante lo que vamos a encontrar son los pelos vellosos ausentes y el signo del pelo solitario o lonely hair esto se trata de uno o pocos pelos terminales en la frente que van a estar alejados de la línea de implantación que está en retroceso entonces aquí tenemos un caso por ejemplo de una paciente con un estadio más temprano vemos como aquí tenemos un pelo solitario todos estos son pelos solitarios que se están pues alejando de la nueva línea de implantación del pelo que está acá en retroceso y pues una paciente ya con un compromiso mucho más severo con pelos solitarios mucho más alejados de la línea de implantación del pelo aquí vemos como también digamos en la parte temporal de pronto los podemos encontrar un poquito más pero la línea de implantación del pelo original estaría aquí miren todo lo que ha retrocedido a la línea de implantación en esta paciente y pues vemos como si hay muchos pelitos solitarios por acá el otro signo que vamos a buscar es la pérdida de las cejas que puede ser solamente en la parte lateral o puede ser completa se puede acompañar de eritema folicular e interfolicular y hay que tener en cuenta que en el patrón de doble línea generalmente no hay pérdida de las cejas entonces esto nos puede llevar a un diagnóstico tardío de la entidad y pues a un pronóstico este signo puede tanto preceder como seguir después de que ya se haya afectado la línea de implantación y podría ser también la única presentación de la entidad entonces hay que saber diferenciarlo también de la como habíamos dicho de la pérdida de pelo pues por el envejecimiento entonces aquí vemos estas dos pacientes como pues tienen pérdida casi total de las de las cejas y lo que se ha visto también es que se puede acompañar de pérdida del volumen de las pestañas como lo vemos en esta paciente la paciente también con unas pápulas faciales importantes entonces otros signos que pueden acompañar a la entidad son el adelgazamiento del vello en otras partes del cuerpo en axilas en la región pública en las extremidades y en el tronco lo podemos ver acompañado de queratosis folicular y también de eritema folicular como lo vimos y esto se puede presentar antes o después de la caída del pelo entonces lastimosamente también esto lo asocian los pacientes a la edad al adelgazamiento del pelo del vello pues de pronto que encontrarían en cuanto pues conforme van envejeciendo entonces pues lleva nuevamente un diagnóstico tardío de la entidad en cuanto a las pápulas faciales las podemos encontrar en frente en mejillas en mentón lo más común es encontrarlo pues en mejillas y en la frente aquí vemos una paciente con estas pápulas en el mentón es importante tener en cuenta que no se limitan al cuero cabelludo y que esto va a explicar cómo la afectación del vello facial está destruido por este infiltrado típico inflamatorio y lo que vamos a encontrar a nivel de la histología es una ausencia del folículo piloso con una glándula sebácea que va a estar preservada y un infiltrado inflamatorio mínimo o nulo ya cuando se instauran las pápulas faciales entonces lo que lo que hemos lo que se ha encontrado pues en cuanto a la fisiopatogenia de esta de las pápulas es que hay una reducción y fragmentación de las fibras elásticas lo cual va a llevar a un cambio de la arquitectura de la pápula de la piel y esta arquitectura de la pápula va a remodelar la glándula sebácea y va a hacer que esta glándula sea grande y salga entonces esto está digamos estaría un poco apoyado porque los pacientes mejoran con las pápulas faciales con isotretino minoral el otro signo que hay que tener en cuenta es la prominencia o también podemos encontrar depresión de las venas faciales lo que más encontramos es la prominencia la depresión lo podríamos ver explicado es por pues el tejido atrófico que tenemos en la piel alopésica otro signo que también hay que buscarse en las máculas hipo o hiperpigmentadas a lo largo de la línea de implantación esto se puede deber pues una incontinencia pigmentaria en este lugar en esta zona pues por el daño de las células aquí vemos como en este caso de esta paciente pues tenemos una importante prominencia de las venas faciales y algo de maculitas hipopigmentadas a lo largo de la línea de implantación entonces es difícil y es pues retador el diagnóstico de la entidad porque muchas veces puede coexistir con un líquen plano clásico o con un líquen plano pigmentoso entonces hay que tener en cuenta que con estas pacientes con estos pacientes en los que coexiste con un líquen plano pigmentoso los fototipos oscuros va a ser muy difícil hacer el diagnóstico por ejemplo diferencial con un melasma y generalmente se hace un diagnóstico erróneo de melasma como podemos ver en esta paciente por ejemplo es un poquito difícil de notar pero aquí si ustedes ven tiene una mácula hiperpigmentada a lo largo de la región psicomática y temporal una paciente que un reporte de caso de una paciente que en la que consistían las dos enfermedades el líquen plano pigmentoso y la alopecia frontal pibrosante aquí vemos las pápulas algo del retroceso aquí de la línea de implantación lo ligero sacaba y las pápulas otra cosa que podemos encontrar es el eritema facial que puede estar pues acompañado de la carotosis follicular lo más común es pues encontrarlo localizado en la frente pero también lo podemos encontrar difuso en toda la cara y esto va a producir ardor y nos puede llevar a un diagnóstico erróneo de una rosacea por ejemplo otra cosa que vamos a buscar también en estas pacientes son los puntos rojos que pueden estar faciales o extrafaciales extrafaciales se han descrito más que todo en cadera y en tórax superior y los puntos rojos pues se cree que es una manifestación temprana del líquen plano pigmentoso y estos signos no van a estar asociados con el uso de corticoides aquí vemos como en este trabajo mostraron a esta paciente con eritema tanto eritema como puntos rojos en la región de la región ciliar y en la región glabelar y pues miren que también esta paciente tiene pérdida completa de las cejas del retroceso pues de la línea de implantación acá hay que tener en cuenta que puede ser que la alopecia frontal fibrosante se presente solamente en región occipital también en región retroauricular o en las patillas o que también comprometa tanto la región frontotemporal como cualquiera de estas tres regiones entonces aquí vemos dos ejemplos esto de una paciente con una pues una alopecia frontal fibrosante ya severa tiene todo este compromiso en la región frontal miren el retroceso acá de la línea de implantación pero aparte pues comprometió toda la región occipital retroauricular y con esta piel pues alopecia brillante atrófica y este es un caso de un paciente hombre masculino pues raro pero con afectación solamente de las patillas entonces en cuanto a las asociaciones de la entidad pues es muy común que se asocie con alopecia androgenética entonces vamos a tener digamos un diagnóstico erróneo también de una pérdida de pelo de patrón femenino por eso hay que apoyarse también como lo vamos a ver ahora de las características al dermatoscopio también está asociado como tal a la pérdida de patrón femenino pero se ha encontrado que en la alopecia frontal fibrosante no es que esto sea más frecuente que en la población general pero si está asociada de hecho por eso también es difícil evaluar el impacto del tratamiento en la alopecia frontal fibrosante porque cuando coexiste pues con otros y está asociada con otras entidades pues no se sabe si también es porque estos tratamientos pues mejoran las otras entidades y no la alopecia frontal fibrosante como tal se ha visto asociado también pues a lupus vitíligo síndrome en cuanto a la dermatoscopia pues en la tricoscopia vamos a encontrar una ausencia del vello que esto es lo diagnóstico en la entidad es lo que básicamente nos va a hacer digamos pues el diagnóstico diferencial de la alopecia androgenética vamos a encontrar pues signos de la naturaleza cicatricial de la alopecia frontal fibrosante los más importantes en cuanto a inflamación activa van a ser las aperturas foliculares reducidas o ausentes la hiperkeratosis folicular o los cilindros peripilares y el eritema perifolicular alrededor de los pelos terminales estos signos son de inflamación activa más no necesariamente son signos de progresión de la enfermedad entonces pues aquí vemos los cilindritos peripilares ahora vamos a ver otras fotos el eritema si está bien marcado peripolicular y pues la ausencia de los pelos bellosos los otros signos que podemos encontrar son los pilitorti que son pues los pelos que están como arqueados en su propio eje los pelos rotos como este y los puntos negros acá podemos ver uno aquí en esta foto podemos ver pues el eritema perifolicular y la pérdida de los vellos dentro de la línea de implantación frontotemporal y pues también los cilindros peripilares como lo vemos aquí hay algunas telangiectasias también pues en la base de esta piel atrópica acá podemos ver el eritema perifolicular y la hiperkeratosis folicular acompañado pues de estas venas prominentes y pues ah bueno la hiperkeratosis folicular entonces en cuanto a la tricoscopia pues tener en cuenta también pues es práctico tener en cuenta como los signos que vamos a encontrar sobre todo pues en las entidades con las que hay que hacer diagnóstico diferencial lo que pueden coexistir también en cuanto a la alopecia por tracción entonces lo que vamos a encontrar son puntos blancos pelos rotos pelos vellosos y pues como se asocia comúnmente a la alopecia frontal fibrosante pues pueden coexistir los hallazgos en la tricoscopia de ambas entidades en cuanto a la alopecia areata lo que vamos a encontrar es el oscion colicular vamos a encontrar puntos amarillos y negros y pues lo clave en la alopecia areata es encontrar los pelos en signos de exclamación y también vamos a encontrar pelos en recrecimiento en la alopecia androgenética vamos a encontrar los pelos vellosos los signos peripilares y aquí si vamos a tener una diversidad del diámetro del pelo mayor al 20% que esto pues se debe a que el grosor del pelo pues cambia en más del 20% en cuanto a la estopatología pues digamos que esto es lo más difícil de diferenciar con el IK en plano pilar por eso digamos el diagnóstico de la alopecia frontal fibrosante debe ser clínico cuando tenemos alguna duda pues se debe hacer una biopsia pero el problema es ese que van a haber hallazgos muy similares entre alopecia frontal fibrosante y lichen planopilar y de hecho pues por eso se las ha tomado como parte de una misma enfermedad entonces vamos a encontrar que en la alopecia frontal fibrosante pues vamos a tener presentaciones histopatológicas distintas según el estadio en el que se encuentra en los estadios iniciales vamos a encontrar un infiltrado nifestocítico liquenoide alrededor de la vaina radicular externa sobre todo comprometiendo pues el infundíbulo y el ítulo y vamos a encontrar también fibrosis laminar perifolicular leve en las etapas tardías lo que vamos a encontrar ya es una mayor fibrosis perifolicular una densidad folicular reducida y pues un tejido cicatricial que va a estar reemplazando las unidades pilosebáceas entonces las diferencias de tener en cuenta con el íquen plano pilaris es que pues en la alopecia frontal fibrosante de afectación en cuero cabelludo vamos a encontrar un infiltrado mucho más notorio más de eso en la parte inferior del ismo esto podría explicar por qué hay una menor cicatrización o sea esta localización de este infiltrado nos podría explicar por qué hay una menor cicatrización que el íquen plano pilaris lo otro es que no vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio en la epidermis interfolicular y esto básicamente es lo que va a ser la diferencia es decir que no va no va a haber un infiltrado perivascular hiperianexial entre los folículos sí además vamos a encontrar pues una necrosis eosinofílica en la vaina en la vaina radicular externa entonces acá en estos cortes histológicos pues lo que podemos apreciar es básicamente como en este corte en esta lámina de la izquierda miren que hay una pérdida de las glándulas sebáceas no hay anexos sebáceos aquí y pues aparte va a haber de pronto no se alcanza a ver muy bien pero sí hay una fibrosis perifolicular y pues una inflamación alrededor del folículo pinoso como lo vemos acá y en este aumento que sí ya vamos a ver unos queratinocitos apoptóticos dentro del epitelio folicular y una fibrosis perifolicular y pues un infiltrado como lo vemos acá miren alrededor del folículo pues está comprometido entonces la triada folicular que hay que tener en cuenta es que vamos a encontrar histológicamente afectados en diferentes etapas del ciclo tanto los vellos los pelos intermedios y los pelos terminales entonces digamos que esto es lo que también podría hacernos a nivel histopatológico ayudarnos para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad encontrar este infiltrado inflamatorio afectando simultáneamente los vellos los pelos intermedios y el pelo terminal y pues generalmente lo que más se afecta es el vello y el pelo intermedio se podría explicar porque pues ellos están presentes es como donde más están presentes pues es en la línea de implantación y también porque expresan inductores antigénicos específicos entonces en cuanto pues a las diferencias histopatológicas bueno con el líquen plano pilaris lo que a nivel histopatológico se ha llegado al acuerdo es que pues lo que se encuentra es un infiltrado líquenoide y que se podría categorizar a estas dos entidades dentro de una familia más grande de alopecia en cuanto a la inmunofluorescencia directa para la alopecia frontal fibrosante no hay patrones específicos y generalmente es negativa y pues en la histopatología no van a ver muchas diferencias y como les dije pues han sido considerados más bien variantes de una misma enfermedad a nivel histopatológico la presentación clínica es lo que nos va a hacer el diagnóstico y pues hay que tener en cuenta sobre todo cuando la alopecia frontal fibrosante afecta lugares fuera del cuero cabelludo pues sí tomar una biopsia creo que hay problemas con la conexión bueno en cuanto al diagnóstico entonces lo que vamos a encontrar pues quisimos traerles con la doctora González esta tablita pues como para tener en cuenta clínicamente los aspectos para diferenciar la alopecia frontal fibrosante con el líquen plano pilaris entonces en cuanto a la edad y el sexo de los pacientes pues en la alopecia frontal fibrosante encontramos que son mujeres y generalmente alrededor de los 60 años mientras en el líquen plano pilaris pues más mujeres pero en edad media en cuanto a la alopecia cicatrizar que vamos a ver el compromiso en la alopecia frontal fibrosante va a ser un compromiso en banda como lo vimos y ese retroceso de la línea de implantación mientras en el líquen plano pilaris lo que vamos a encontrar son placas multifocales alopecicas la alopecia no cicatrizar que va a comprometer otras áreas en la alopecia frontal fibrosante pues generalmente cejas del 50 al 81% axilas de 37.5% pestañas tronco y extremidades es raro y en el líquen plano pilaris no vamos a ver esta afectación del vello corporal en cuanto a las pápulas foliculares en la alopecia frontal fibrosante pues lo más común es encontrarlas en cara y en tronco y en extremidades es raro mientras en el líquen plano pilaris lo más común es encontrarla en troncos y extremidades en cuanto al eritema y la inflamación perifolicular pues sí como lo vimos está presente la alopecia frontal fibrosante pero va a ser mucho más marcada en el líquen plano pilaris y la asociación con líquen plano comprometiendo piel o mucosas en la alopecia frontal fibrosante es raro mientras en el líquen plano pilaris hasta el 50% de las pacientes pueden presentarlo lo otro que nos podría llevar también a pensar en que pues es una alopecia frontal fibrosante es que la respuesta a los esteroides es pobre en la alopecia frontal fibrosante mientras en el líquen plano pilaris la respuesta pues sí es buena en cuanto a la tricoscopia entonces lo que lo que vamos a a ver pues son los signos que les comenté previamente para hacer el diagnóstico diferencial nos debemos apoyar muchísimo en la tricoscopia para hacer el diagnóstico por la coexistencia sobre todo con las otras entidades como les había comentado realmente no hay pruebas específicas o tampoco se ha visto que sea pues relevante por ejemplo hacer un panel de exámenes pues de sangre para clínicos en la alopecia frontal fibrosante pues no nos va a hacer digamos un cambio tampoco en el en el diagnóstico pero sí debemos tomar por ejemplo la TCH por la asociación que vimos inicialmente entonces en las primeras etapas o en áreas o en áreas donde no sean muy frecuentes el compromiso es donde debemos pues hacer biopsia para hacer patología de pues tener el diagnóstico y a pesar de que lo que les había dicho pues de las anomalías tiroideas que están asociadas con la alopecia frontal fibrosante no es no es que uno deba hacer tamizaje sino que pues en cada paciente obviamente hay que orientarlo según las necesidades de cada paciente para tomar la prueba de TCH entonces en los criterios pues tenemos que se han propuesto criterios mayores y menores en los criterios mayores tenemos pues una alopecia cicatricial comprometiendo pues el cuero cabelludo sobre todo en la línea de implantación frontotemporal o puede estar solo frontal o solo temporal en ausencia de pápulas queratóxicas foliculares en el cuerpo y una alopecia bilateral difusa de las cejas y en los criterios menores encontramos pues las características tricoscópicas que vimos las características histopatológicas también que ya nombramos y la afectación de sitios adicionales como la región occipital vello la región facial patillas vello corporal y las pápulas faciales no inflamatorias entonces el diagnóstico lo hacemos con dos criterios mayores o con un criterio mayor y dos menores se ha propuesto usar la tomografía de coherencia óptica para investigar la arquitectura y la vascularización de la piel sobre todo para hacer un seguimiento posterior lo que también podemos ver aquí es que el colágeno reducido nos va a mostrar un tejido cicatrizal en la alopecia frontal fibrosante en lugar de estar pues con un tejido hipertrófico y el flujo vascular en la banda alopésica va a disminuir en los niveles superficiales mientras en los niveles profundos va a estar aumentado el score de severidad que se ha propuesto pues en los últimos dos años es el severidad de score para la alopecia frontal fibrosante el FFASS y lo que vamos a buscar pues son estos signos el puntaje mayor nos va a dar 25 y lo que va a evaluar entonces son signos clínicos en cuanto el retroceso de la línea de implantación lo vamos a medir si es menor a un centímetro pues nos da un punto de 1 a 2.9 centímetros nos da dos puntos en la región temporal esto es en la región frontal en la región temporal entonces si va de 3 a 4.9 centímetros nos da tres puntos si va de 5 a 6.9 centímetros nos da cuatro puntos y si es mayor de 7 centímetros nos va a dar cinco puntos para el score lo otro que vamos a ver es entonces la pérdida de las cejas si no tiene pérdida pues sería cero si la pérdida es parcial sería 0.5 para el puntaje si es total entonces nos daría uno si si tiene el eritema perifolicular entonces lo vamos a clasificar si es no tiene si es moderado si es leve o si es severo entonces aparte pues si también tiene hiperkeratosis esto nos va a dar respectivamente para el eritema si no tiene cero si es leve 0.1 si es severo 0.2 para la hiperkeratosis si es leve cero si es perdón si está ausente cero si es leve 0.5 si es severo 1 y si hay la extensión digamos de el eritema y de la hiperkeratosis al nivel de la de la de la banda alopésica si tenemos que el compromiso está en menos del 25% pues nos va a dar un puntaje de cero para tanto para el eritema como hiperkeratosis si tenemos un compromiso del 25% al 75% nos va a dar correspondientemente pues para el eritema cero uno para hiperkeratosis cero cinco y si el compromiso es de más del 75% para el eritema nos va a dar una puntuación de cero punto dos para hiperkeratosis de uno en cuanto a los síntomas asociados entonces evalúa plurito y dolor en cuanto al plurito pues si no tiene pues va a ser cero si es un plurito leve y es ocasional sería cero punto uno si es severo y es diariamente cero punto dos y en cuanto al dolor pues si está ausente cero si es leve cero punto tres si es severo y es diario cero punto seis y esto pues nos va a dar un total sobre 25 puntos porque es importante digamos esta validar este score porque pues es lo que nos va a llevar a poder pues poder hacer estudios importantes para el impacto en el tratamiento de los pacientes también para evaluar la progresión de la enfermedad y pues para en una primera instancia cuando nos consulta el paciente pues saber en qué terreno también estamos en cuanto a severidad entonces como vimos esto nos va a evaluar este score tanto la extensión de la alopecia como la inflamación ambas cosas nos van a permitir definir la gravedad de la enfermedad y también nos van a permitir como evaluar por separado el papel tanto de la inflamación como en la progresión de la alopecia pues digamos que los autores concuerdan en que hacer la tricoscopia junto con el score pues mejorar la sensibilidad de la especificidad de la evaluación de la inflamación local y pues para los estudios como les había comentado lo malo pues es que digamos que este score no incluye los signos de tricoscopia entonces pues sería importante hacer la tricoscopia además de hacer el score y se ha propuesto también la escala visual tricoscópica que incluye como correlacionar el grosor de esos cilindros peripilares con la gravedad del infiltrado linfocítico en la patología entonces como a correlacionar como el número de limpocitos por campo de patología menos de 5 de 5 a 10 y más de 5 por con los grados de severidad en cuanto al tratamiento entonces pues hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una condición crónica entonces los tratamientos por supuesto pues van a ser a largo plazo no hay un tratamiento validado o aprobado en este momento para la enfermedad faltan ensayos clínicos la evolución variable y la posibilidad de la estabilización espontánea de la entidad pues también puede llevarnos a sobreestimar los efectos de algunos tratamientos y el tratamiento pues puede diferir según la localización el estadio y la presencia de la inflamación ocurrido en los pacientes podemos ir evolucionando también en tratamiento en cuanto en cuanto vemos la respuesta del paciente y lo más lo que más se usa pues no es una monoterapia sino manejar varios tratamientos al tiempo entonces lo que nos lleva a pensar en que el tratamiento debe incluir todo el cuero cabelludo es que vamos a ver una inflamación folicular alrededor del infundíbulo del pelo en cuero cabelludo también que no está clínicamente afectada entonces no solamente debemos tratar la banda alopecia o la región donde está la alopecia sino todo el cuero cabelludo por eso entonces en cuanto a corticoesteroides tópicos pues se usan pero el problema es que pueden empeorar la atrofia cutánea y potenciar la vascularización interfolicular se usa sobre todo clovetazol y betametasona el tacrolimus tópico al 0.1% es una alternativa muy válida para la entidad porque se ha visto en varios estudios que estabiliza la enfermedad en tres meses aún más que el clovetazol y la betametasona mejora también el plurito y ardor y se usa más que todo en combinación con otras terapias en cuanto al minoxidil tópico es un tratamiento que sí se ha visto que pues es eficaz y se atribuye también pues a sus propiedades antifibróticas in vitro para prevenir la formación de las cicatrices aparte pues de la regeneración del folículo piloso y nos ayuda también a controlar la alopecia androgenética entonces digamos que esto es algo que no se sabe si es más bien porque mejora la alopecia androgenética que está coexistiendo con la alopecia frontal fibrosante o porque pues el minoxidil como tal sí nos ayuda en la alopecia frontal fibrosante en cuanto a la triomcinolona intralesional pues este sería el tratamiento más específico se hace a lo largo de la línea de plantación del cuero cabelludo y de las cejas son inyecciones mensuales y la dosis va a ser de 2.5 mililitros y podríamos llegar hasta 10 miligramos mililitro pero pues en este caso ya se ha visto que sí puede causar atrofia los inhibidores de la 5-alfa reductasa el finasteride y el dutasteride tienen un nivel de evidencia moderada pero realmente es como lo que más se apoya ahora en la literatura el uso de los de finasteride y dutasteride también asociado a las inyecciones de inyecciones de transindulona lo que se ha visto es que los pacientes con dutasteride y finasteride experimentan una interrupción de la progresión de la enfermedad y pareciera estar relacionado también pues con la mejora de la alopecia frontal fibrosante de la alopecia androgenética concomitante el mecanismo de acción pues exacto en cuanto a alopecia frontal fibrosante se desconoce pero hay que tener en cuenta pues a los pacientes que están en edad reproductiva que causa teratogenicidad en los hombres una disminución de la libido y alteraciones del estado de ánimo y en los datos en mujeres pues son escasos lo que más se usa también pues es la combinación con minoxidil oral con minoxidil en un miligramo día en cuanto a la hidroxicloroquina pues se le atribuye su papel en la alopecia frontal fibrosante por su acción antiinflamatoria se ha visto que hace una estabilización y mejoría de síntomas en seis meses y lo importante es enviar pues remitir a la paciente al oftalmólogo antes de iniciar la hidroxicloroquina porque la retinopatía es el principal evento adverso de este medicamento la dosis máxima diaria va a ser de 5 miligramos kilo día y los efectos adversos pues más comunes las náuseas el dolor abdominal hepatitis y erupción cutánea en cuanto a los retinoides orales en uno de los últimos trabajos que se publicó pues se encontró que sí hacen ayuda a la detención de la progresión de la enfermedad isotretinoidina oral 20 miligramos al día y acitretina 20 miligramos al día también son las dosis pues de los retinoides que podemos usar en este estudio que les comento pues sí se encontró resultados superiores hasta el finasteride de 5 miligramos día el mecanismo de acción pues es desconocido pero sobre todo va a ayudar en estas pápulas faciales como lo habíamos comentado nos va a ayudar a hacer un efecto antiinflamatorio y también a normalizar la expresión antigénica de los queratinocitos en el folículo piloso se ha visto que después de suspender los tratamientos es el único que no en el que se ve que las pacientes no tienen progresión de la enfermedad después de suspenderlo el otro medicamento pues que se está estudiando y todavía está en evaluación es la pioglitasona pues es un hipoglucémico lo que se ha visto es que puede pues es un agonista o estimula la actividad de los receptores pepar gamma como vimos ahora en la fisiopatología por eso nos pudiera ayudar para la estabilización de la enfermedad se ha visto que las pacientes rápidamente cesan purito y tienen un desvanecimiento del eritema pericolicular y de la hiperkeratosis generalmente se usa en combinación entonces también digamos que complica pues la evaluación de los resultados porque se usa en combinación con otras terapias le produce puede producir edema de miembros inferiores y aumento de peso entonces también eso hace que los pacientes pues dejen de tomarlo y lastimosamente si hay un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y de cáncer de vegi y próstata en los pacientes que toman pioblita la naltrexone es otro medicamento pues que también se está usando a dosis bajas con un subefecto antiinflamatorio es un antagonista opioide y lo que va a hacer es reducir el prurito y la inflamación y por eso pues la progresión de la enfermedad los eventos adversos más comunes pues en el dolor abdominal la nausea cefalea y ansiedad otras terapias también que podemos encontrar pues el láser exímer lo que va a hacer es reducir la inflamación el eritema el dolor el prurito y la hiperkeratosis se recomienda hacerlo dos veces por semana y como mínimo 11 sesiones se habla que básicamente pues el objetivo sería la apoptosis de células T y una alteración de la expresión antigénica de los de los queratinocitos el láser CO2 lo que se dice es que pues estas heridas podrían contribuir a la pues las heridas que se logran con el láser podrían contribuir a la neogénesis del folículo quiloso y también se están ensayando pues tratamientos con apremilastoral y vagabapentina tópica lo otro que también se está estudiando ahorita pues es el plasma rico en plaquetas hay estudios que reportan mejoría de los pacientes en un mes con una estabilización de la enfermedad a cinco meses básicamente lo que se dice es que pues esto apoya el crecimiento del pelo y la supervivencia de los folículos estimulando las células madre de la protuberancia folicular se debe hacer a intervalos de un mes y haciendo pues las inyecciones de 0.1 mililitro por cada centímetro cuadrado de la piel alopecia entonces básicamente pues aquí para traerles las dosis y cómo se debe usar pues clovetazol a 0.5 en la noche el tacrolimus puede ser de 0.3 a 0.1 en crema o también lo podemos hacer una magistral dependiendo de la necesidad del paciente en la noche el minoxidil cuando lo ponemos al 2% pues dos veces al día y al 5% sobre todo en espuma lo recomiendan una vez al día pero dos veces al día en los hombres como lo habíamos dicho la triamcinolona una vez cada 4 a 6 semanas el finasteride se puede iniciar la dosis a 2.5 miligramos y según como vaya el proceso del paciente evaluando pues la progresión de enfermedad podemos llegar a 5 miligramos al día el dutasteride si la dosis recomendada es 0.5 miligramos día la hidroxicloroquina como lo vimos máximo 5 miligramos por kilo al día lo podemos dividir en 1 o 2 dosis la isotretinoína pues a 0.3 miligramos kilogramos día la pioglitazona 15 miligramos día la naltrexona 3 miligramos día pues realmente no incluye el tofacitinib porque no tiene estudios concluyentes el láser pues como lo vimos 2 a 3 semanas y ahorita vamos a hablar en cuanto a los injertos de pelo bueno en la cirugía de restauración capilar entonces tenemos tanto los injertos como la reducción de la línea de implantación no se debe hacer antes de 1 a 2 años de la estabilización de la enfermedad lastimosamente pues si la enfermedad se reactiva los folículos trasplantados van a tener pues el mismo daño por la reacción inflamatoria y otra cosa que podemos ver es que podría darse un fenómeno de coronerización y esto hacer reactivación de la enfermedad en la línea de implantación del pelo entonces pues digamos que por eso no se no se recomienda hacer antes de 1 a 2 años de estabilización de la enfermedad nuestro objetivo pues obviamente va a ser proteger el pelo trasplantado y prevenir la progresión de la enfermedad y aquí vemos un caso de una paciente al año después de haberle pues hecho la reducción de la línea de implantación en cuanto al pronóstico pues vemos que la enfermedad pues tiene una progresión lenta y es muy raro que vuelva a crecer el pelo si se ha visto pues se reportó un caso en la literatura en el que una mujer perimenopáusica que se dejó de aplicar pues el protector solar en 6 meses si tuvo recrecimiento del pelo pero pues esto es apenas un reporte de caso en la literatura el principal objetivo pues va a ser detener la progresión y reducir los síntomas asociados como el prurito la evolución de esta enfermedad pues es impredecible y cada paciente va a ser diferente el patrón difuso o en zig zag como los vimos las pápulas faciales la afectación de las pestañas y la afectación del vello corporal es lo que más peor pronóstico va a tener y el patrón de doble línea es el de mejor pronóstico entonces pues concluyendo tenemos que la alopecia frontal es interesante pero realmente es una entidad que aún se encuentra en investigación el tratamiento lastimosamente se basa más en la experiencia que en lugar que la evidencia porque pues no tenemos una definición clara de la enfermedad y entonces también en los ensayos clínicos falta un grupo de control importante sin embargo pues como les dije la mejor opción serían los inhibidores de la 5 alfa reductase y los corticoles intralesionales y pues hay que tener en cuenta que esta entidad causa un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes porque aparte de que pues todas las consecuencias estéticas que tenemos con la entidad también los pacientes son muy sintomáticos con prurito con tricodinia que es ese ardor pues en la raíz del folículo piloso y pues los pacientes generalmente sienten pues mucha frustración por no poder controlar el curso de la enfermedad muchas gracias muy bien doctora Camila muchísimas gracias excelente presentación muy completa muy actualizada como dijiste al principio muy taquillera y pienso que esto fue lo llevaste por todo súper completa súper actualizada espero que les haya gustado tenemos a la doctora Marta González como como docente experta y quisiéramos escucharla si tiene ya algo para comentarnos acerca de su experiencia o como complemento a esta misma conferencia bueno muy buenos días felicitar a María Camila primero que todo por su excelente presentación y su excelente revisión no era un tema muy fácil tampoco de revisar porque pues es una enfermedad bastante rica desde todo desde todo el punto de vista de fisiopatología y es un reto para todos nosotros como dermatólogos sí básicamente pues ella tocó todos los temas acerca de esta enfermedad yo quería como puntualizar digamos algunas algunas cosas importantes y es como decir que pues en este momento la alopecia frontal fibrosante se considera pues como casi que la alopecia cicatricial más frecuente en nuestra población general donde se ha visto que hay como una aumento exponencial digamos en su incidencia en esta última década su objetivo principal sería como pues como lo dijo bien María Camila frenar digamos como la progresión de la alopecia y este curso pues natural de la alopecia frontal fibrosante que es variable aunque sabemos que la línea de implantación frontal podría estabilizarse independientemente del tratamiento aquí lo importante en esta enfermedad es una intervención temprana en la parte activa que si nos podría modificar el curso de esta enfermedad y nos podría ayudar a evitar digamos esa pérdida de pelo que puede ser permanente y que ya puede ser pues muy difícil recuperarla entonces en este sentido pues digamos la tricoscopia también tiene un papel muy importante porque hay algunos hallazgos tempranos que nos pueden hacer sospechar la enfermedad entonces ahí es donde podríamos detener tratar de frenar la progresión de la enfermedad antes que se vuelva pues digamos cicatricial y digamos ahí tener en cuenta digamos un signo tricoscópico que es precoz que es la desaparición de los pelos bellosos y a veces pues esto no es tan frecuente que te lo refieran los pacientes entonces pues estamos nosotros que estar como atentos a esto para tratar de detectar aparición temprana de esta enfermedad bueno pues básicamente básicamente eso digamos que también digamos en cuanto al tratamiento para puntualizar digamos algunas cosas pues si es una paciente que está con una inflamación muy leve digamos la recomendación sería darles tratamiento local que puede hacerse con una intervención terapéutica que es lo que yo hago normalmente con los pacientes intercalar el corticoide tópico con un tacrolimus tópico por ejemplo podría ser una recomendación decirle al paciente de utilizar el tacrolimus tópico la noche anterior antes de el lavado del pelo digamos en la en la mañana siguiente y los otros días de la semana hacer un tratamiento intercalado con con los corticoides tópicos ya pues digamos sería pues como en las etapas iniciales de la inflamación donde sea leve ausente o incluso hasta moderada y ya moderada pues ya podría uno empezar a considerar las infiltraciones intralesionales con triamcinolona y ya poner digamos podría ser ya un esquema más frecuente de más diario de utilizar el corticoide tópico también y en cuanto al tratamiento sistémico pues ya hay reportes digamos donde incluso pues el grupo español consideran que el tratamiento de elección es el dutasteride este se puede dar a 0,5 miligramos en cápsulas yo de hecho manejo mis pacientes con 0,5 miligramos tres veces a la semana el mecanismo de acción nos da para utilizarlo digamos tres veces a la semana hasta lograr la estabilidad digamos de la enfermedad y si hay digamos como como algo como un medicamento cuando coexista como mucha inflamación más marcada podríamos incorporar la hidroxicloroquina dosis de 200 miligramos uno a dos veces al día y también darlo en 12 meses de tratamiento para las pápulas faciales definitivamente pues sigue siendo la isotretinoína oral digamos con excelente pues respuesta y ya recomendarle digamos a las pacientes cuando ya tengan pues alopecia de las cejas y no olvidarnos de esto pues el tratamiento estético que podría ser pues la micropigmentación el microblading si el trasplante capilar digamos pues podría tener una indicación en la parte de lo que sea como alopecia en áreas como más localizadas siempre digamos explicándole pues muy bien al paciente y todo la probabilidad de supervivencia de estos de este trasplante y pero generalmente pues las pacientes a veces acceden a querer tener esta opción de tratamiento aunque se haya visto en los estudios una viabilidad del 50% incluso hasta los 5 años bueno espero que les haya gustado esta actualización sobre esta enfermedad que realmente se convierte en un reto terapéutico para todos los dermatólogos en general y pues muchísimas gracias y que tengan todos feliz día muchas gracias doctora Marta por su por su intervención bueno desafortunadamente tenemos poco tiempo vamos a darle María Camila vamos a darte algunas preguntas bueno primero te felicitan excelente ponencia muy bien día muy buen día a todos excelente presentación doctora o sea hay muchos mensajes de felicitación acá hay una preguntita de pronto que algunos tenemos como esa duda dice buen día excelente charla pregunto cómo actúan los estrógenos protegiendo de fibrosis al folículo cómo actuaría la pioglitazona bueno en cuanto a los estrógenos realmente pues solo nombran que tienen un poder antifibrótico y lo de la pioglitazona pues es que es un agonista de los receptores pepar gamma y como lo vimos al principio pues esto es de las pocas cosas en etiopatogenia que hemos podido pues dilucidar en esta enfermedad y es que los pepar gamma están disminuidos en la alopecia frontal fibrosante entonces hay una deficiencia de estos receptores y estos receptores tienen una propiedad antifibrótica entonces si están disminuidos pues va a ser mucho más fácil pues que haya fibrosis y la pioglitazona es un estimulador es una agonista de los pepar gamma entonces pues por ahí sería digamos haciendo pues el aumento de estos receptores como se piensa que podría ayudar con la enfermedad pero no está realmente no hay ningún estudio que lo compruebe pero pues es lo que ahorita se está haciendo en ensayos clínicos ¿cuál era la otra pregunta doctora? y la otra pregunta muchísimas gracias doctora por la respuesta la otra pregunta es ¿qué tipo de bloqueadores solares se puede recomendar en estos pacientes debido a la asociación causal en estudio? pues realmente y ahí me apoya también la doctora Marta lo que de hecho se ha visto pues es que hay que quitarlos porque precisamente el reporte de caso en la última revisión de ahorita de 2020 de Clinics in Dermatology lo que mostró fue que al quitarlo a los seis meses la progresión de la enfermedad se estabilizó entonces lastimosamente se piensa que tanto los filtros como la retención de 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 las partículas dentro del del folículo pitoso sea lo que pues desencadene la enfermedad entonces realmente ahí pues creería yo que la recomendación sería quitarlos pero no sé la doctora Marta pues que nos pueda apoyar con esa respuesta pues digamos en este sentido con los protectores solares todavía pues sigue esto sigue como en estudio digamos los estudios no son concluyentes hay digamos distintos grupos que algunos deciden darle la indicación al paciente de retirar el protector solar otros definitivamente no y las recomendaciones a veces en realidad si si vale la pena o no como alarmar al paciente en este sentido ya que faltan pues digamos como más estudios que demuestre que esto es pues concluyente yo lo que les recomiendo en términos generales es que como que no apliquen el bloqueador solar digamos como en el área más metido pues hacia el folículo pilos básicamente esa es como mi mi recomendación bueno muchísimas gracias doctora hay una bueno voy a poner es que hay muchas preguntas yo pienso que la mayoría de las preguntas la vamos a responder vía correo por cuestión de tiempo hay una última pregunta la doctora Doralda Castro pregunta ¿se encontró algo respecto al aumento de riesgo de mama con el uso del dutasteride finasteride pues a ver en las revisiones que hicimos realmente no no hablaban al respecto digamos de la de la asociación no en cuanto pues al manejo de 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 los dos fármacos en alopecia frontal fibrosante no encontramos nada relacionado con eso tendríamos pues que hacer la búsqueda de la asociación en sí del medicamento lo que pasa es que igual a ver tal vez de pronto no lo nombran porque lo que se usa es dejar los inhibidores de 5 alfa reductasa por un año entonces no tal vez no se podría comparar con el manejo de estos inhibidores por ejemplo pues en la parte de urología y eso porque pues esos son tratamientos a largo plazo y tal vez bueno no sé tendríamos que revisar pero el manejo solo es por un año lo recomendado listo muy bien doctora ya después les pasamos las preguntas pendientes por favor para que la responda vía correo ya vamos a dar a continuar doctora María Camila muchísimas gracias de nuevo felicitaciones excelente presentación muy actualizada doctora Marta Lucía González muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a dar la bienvenida a la doctora María Claudia Pérez que nos va a hablar sobre la dermatosis por mordedura o picadura de animal bienvenida doctora gracias doctora bueno buenos días mi nombre es María Claudia Pérez soy residente de dermatología de la Universidad Libre y en compañía de la doctora Adriana Wagner vamos a hablar sobre dermatosis por mordedura y picadura animal cabe anotar que las más comunes son tanto por perro como por gato y digamos que es una de las que más se conoce por lo cual no voy a hablar de ellas en esta en esta conferencia también es importante que todos sepan que la mordedura de gato incluso puede tener 50% más de riesgo de infección que la mordedura canina y hay casos tan dramáticos que pueden llevar hasta amputación de sitios afectados por esta mordedura por lo cual es bueno digamos tener conocimiento de estas y sería como tema para otra revisión porque pues es mucho más extensa hay que tener también presente que las mordeduras y las picaduras de animales son un problema creciente de salud la mordedura de serpiente se considera en parte una enfermedad ocupacional tanto por los trabajadores agrícolas como la gente pues que manipula estos animales también se ha relacionado con el ecoturismo las picaduras de menópteros puede provocar la muerte por anafilaxia y por un envenenamiento directo entre estos tenemos los escorpiones las arañas y las medusas también hay una creciente tendencia a tener animales exóticos como mascotas y esto facilita este tipo de accidentes también el aumento de los viajes internacionales va a predisponer a que alguien digamos de Colombia pueda tener algún accidente con un animal que no sea autóctono de acá entonces voy a empezar por las serpientes venenosas para el año del 2017 el envenenamiento por mordedura de serpiente se consideró por la OMS una enfermedad tropical desatendida se ha encontrado que entre 50.000 a 10.000 personas en el mundo pueden llegar a morir por mordedura de serpientes venenosas en Estados Unidos aproximadamente hay 8.000 mordeduras cada año que causan aproximadamente 6 muertes y en Colombia el Instituto Nacional de Salud para el año 2017 reportó 4.978 casos de mordedura de serpiente como lo dije anteriormente pues hay mayor riesgo en agricultores en cazadores sobre todo en países tropicales se ha relacionado la mordedura de serpiente con precipitaciones y épocas de lluvia por lo cual pues Colombia digamos que es como una de las partes ricas por este tipo de accidentes tenemos dos familias de serpientes que son capaces de envenenar a los humanos tenemos la familia elapidae que esta incluye cobras mambas serpientes coralinas serpientes marinas y tenemos por otro lado la familia viperidae que nos nos sus componentes digamos sus sus las las culebras pertenecientes a esta familia tenemos las víboras las víboras del viejo mundo víboras de pozo entre ellas tenemos la cascabel las mocacines la víbora cabeza de lanza las mamuchis y otras más en Colombia la familia más importante es la familia viperidae es como la más relevante tanto en Colombia como en América en Norteamérica el mayor número de víctimas es causada por esta por esta cascabel del género crótalus esta es la crótalus durisus pues esta sí se caracteriza como lo dice su nombre por tener el cascabel en la punta de la cola esta culebra conocida como terciopelo que es la botrox asper está digamos más en Centroamérica en Costa Rica pero también es una de las principales causantes de destrucción de tejidos tanto en Centroamérica como en Suramérica por eso hay que tenerla presente hay que tener acá este cuadrito me parece importante porque me ayuda un poco a diferenciar cuáles son las serpientes venenosas de las no venenosas tenemos que las víboras de foso o las de la familia viperidae que son venenosas van a tener una cabeza que es principalmente triangular van a tener unas pupilas elípticas van a tener unas fosas nasales que van a ser sensibles al calor van a tener grandes colmillos anteriores que van a ser retráctiles y una fila de escamas subcaudal como puede ser la cascabel que vimos anteriormente diferente de las no venenosas que van a tener una cabecita mucho más redondeada las filas son circulares no van a tener colmillos y van a tener como esta doble fila de escamas subcaudales entonces esto es un poco como para aprender a diferenciarlas aunque obviamente esto es como tema para un capítulo de libro o para un libro entero como lo tiene el doctor cañas de la fundación valle de lili que tiene un libro específicamente de serpientes entonces por si les interesa el tema también sería bueno revisarlo tenemos entonces que las acciones del veneno van a ser según el género este cuadro pues habla de varios géneros pero yo me voy a digamos que a central a centrar en el botox porque el accidente de boteroide es el que más ocurre acá en Colombia este veneno va a tener una acción proteolítica coagulante nefrotóxica y vasculotóxica el veneno tiene una característica especial que va a ser un veneno viscoso porque pues tiene un alto contenido de sólidos va a ser entre 70 y 90% compuesto por proteínas que son las que más me van a causar el efecto biológico y otros polipéptidos adicionales además tenemos que junto con estas proteínas va a tener otros solutos que son está compuesto de carbohidratos de péptidos pequeños de aminoácidos libres aminas entre otros estas fracciones tóxicas del veneno van a generar diferentes reacciones van a ser diferentes entre los mismos pacientes y esto por qué va a ser así porque tiene muchos factores digamos dependientes ejemplo la cantidad del veneno inoculado la zona del cuerpo comprometida el tamaño de la herida el tamaño de la serpiente e incluso la edad del paciente también es importante las características del veneno tenemos que la absorción de estas toxinas se va a realizar por vía linfática y los venenos que son neurotóxicos y hemolíticos se van a absorber mucho más rápido que los que son proteolíticos y hemorrágicos en sur y centroamérica tenemos que la serpiente punta de lanza particularmente la botrox asper y la atrox y la cascabel centroamericana van a ser las mayores responsables de la necrosis y la destrucción de otros tejidos esto me puede incluso desencadenar amputaciones y discapacidades permanentes en los pacientes y más si no se les da pues el tratamiento oportuno y adecuado hay unas especies de X que van a tener unas complicaciones especiales como coagulopatías hemorragias y necrosis tisular grave en el sitio de la mordedura recientemente se ha encontrado que hay una hay una liberación de unas trampas de neutrófilos que van a estar inducidas por veneno y esto que va a hacer esto va a limitar que el veneno se disemine estas toxinas fuera del sitio de la picadura pero que pasa por un lado digamos que es en cierta parte bueno porque no se va a diseminar el veneno pero por otro estas toxinas que están atrapadas en estas redes de neutrófilos van a acumular el daño tisular y va a ser mucho más significativo también se ha encontrado que estas trampas de neutrófilos son potencialmente significativas en las patologías desencadenadas por este veneno de la serpiente tanto como la necrosis tisular como pues digamos el daño tan grande local que se puede producir pero se ha investigado también que puede ser una posible diana de tratamiento con el desarrollo de unas nucleasas pero pues esto todavía está en material de investigación y se están haciendo muchos estudios porque podría ser una nueva diana terapéutica para los efectos del veneno de serpiente y también hay que tener presente que estas trampas no solo van a ser estas trampas extracelulares dadas por los neutrófilos sino que el veneno de la serpiente incluso podría generar que se libere cromatina de otras células pues aumentando más el daño local esta es pues como me parece importante traerles como un gráfico de cómo es la trampa de neutrófilos este va a desbaratar su cromatina y va a sacar como estas estas redes igual acá para limitar la diseminación de los patógenos o del veneno entonces estas trampas de neutrófilos son me parecen fascinantes porque van a atrapar y a inmovilizar digamos los microbios o en este caso las toxinas del veneno para evitar su diseminación y también va a actuar como barrera para que no se distribuyan en condiciones normales para nosotros va a ser beneficioso pero en condiciones específicas del veneno de serpientes si va a tener un poco un efecto deletéreo a nivel local puesto que se va a concentrar el veneno y la necrosis se va a aumentar en el sitio de la picadura entonces el accidente evotrópico es el que más se da en Colombia hasta un 80% de los reportados es por este género entonces voy a hablarles principalmente de dos esta es la Botropxasper que se conoce por diferentes nombres mapanata talla talla X terciopelo barba amarilla es importante que si uno está en sitios donde estos accidentes son frecuentes uno de pronto tener no sé anotado por ahí una lista de todos los nombres porque tiene muchos nombres coloquiales esta serpiente es muy agresiva puede medir hasta dos metros de longitud y tener colmillos hasta de tres centímetros esta serpiente tiene un hábito principalmente de nocturno o en las tardes y se refugia durante el día en troncos en raíces o en cuevas como les dije es una serpiente muy agresiva ella puede atacar sin ninguna justificación digámoslo así sin ser provocada incluso puede morder los palos con los que traten de alejarla entonces hay que tener mucho cuidado con esta serpiente ella se alimenta principalmente de rodedores pequeños de reptiles y de aves pero como sabemos que es altamente agresiva entonces hay que tener cuidado y puede ser una de las causantes del accidente evotrópico otra es esta potríquiz es clegueli se conoce como víbora de tierra fría cabeza de candado yaruma víbora de pestañas porque pues tiene acá como una especie de pestañas digámoslo así es muy bonita pero pues hay que tenerla también presente porque es una de las causantes de accidente evotrópico ella está más en la región pacífica en la región andina está casi distribuida pues en varias partes del país mido 80 centímetros es más pequeña que la anterior se alimenta principalmente de crías de aves de lagartijas y de roedores pero pues antes de sentirse amenazada puede atacar y tiene hábitos principalmente arborícolas que quiere decir esto que puede estar montada en el árbol y por eso puede dar accidente mordeduras tanto en cabeza como en miembro superior diferente a las que tienen más hábitos digamos de estar en cuevas y esto porque ahí va a ser más los miembros inferiores entonces el cuadro clínico vemos que de una a tres horas desde que se produce la mordedura va a haber un dolor local intenso se va a ir formando un edema firme que va a ir aumentando progresivamente con el tiempo y se va asociando a este eritema que puede producir estas manchas o estos parches rosados o cianóticos también entonces vemos acá por ejemplo la comparación del brazo afectado este edema va a ir aumentando acá pues si es claro donde entró digamos que el colmillo de la de la de la serpiente si hay una gran cantidad de veneno inoculado en las primeras horas incluso podemos tener hipotensión y va a haber una disminución del fibrinógeno que me va a producir equímosis va a aumentar pues el sangrado linfangitis e incluso bulas después de días a semana se puede evolucionar esta mordida con una necrosis superficial e incluso puede llegar a ser profunda en la región donde fue donde se dio la mordida finalmente puede llegar incluso a una necrosis total vemos acá entonces esta primera foto la que está acá arriba es un accidente botrópico que se complicó con gangrena abajo pues también vemos una extensa formación de ampollas de bulas de una necrosis que se está dando recordemos que afecta mucho el fibrinógeno y en esta foto pues fue un caso muy triste de un niño de 11 años que consultó tarde consultó dos semanas después y tuvo esta necrosis extensa del miembro inferior derecho por una mordedura de Botox Asper que no recibió el tratamiento adecuado ni oportuno entonces hay que tener presente los síntomas locales de este accidente botrópico bueno principalmente la hemorragia en el sitio de la mordedura el dolor va a ser muy intenso va a ir ascendiendo va a ser un dolor inmediato después de la mordida va a haber dolor también incluso los ganglios linfáticos puede llegar a tener dolor abdominal el paciente tenemos también que tener presente que el edema va a ser inmediato y este va a ir progresando se va asociando sobre todo a vasodilatación de isquemia pueden haber flictenas y la necrosis de los tejidos puede ser tan extensa que incluso puede llegar a gangrena como vimos en las fotos anteriores también hay que tener presente los signos de envenenamiento sistémico que este que este es el que nos va a alertar sobre otro tipo de tratamiento que necesita este paciente y la urgencia que requiere de ser atendido vamos a tener alteraciones de la coagulación daño vascular en otros órganos puede incluso tener sangrado a distancia puede tener sangrado en las encías en tubo digestivo en pulmones hematuria e hipotensión recordemos que a mayor veneno inyectado pues mayor riesgo de hipotensión y de complicaciones sistémicas este cuadro lo saqué de las guías del instituto nacional de salud sobre sobre accidente evotrópico ellos tienen tres estadios digamos donde caracterizan el cuadro clínico y la gravedad del accidente evotrópico tenemos que el estado uno pues es un estado leve digámoslo así tiene más dolor local edema eritema leve pero el paciente está en buen estado general ya al nivel dos tenemos digamos ya estos síntomas van a ser mucho más moderados van a ser un poco más manifiestos puede haber incluso hemorragia gingivorragia moderada como vemos acá en este caso de esta foto y ya el estado tres pues es un estado mucho más severo donde tenemos estas flictenas estas ampollas seroemáticas va a haber manifestaciones hemorrágicas sistemas graves podemos tener el paciente incluso con hematemesis hematuria va a llegar incluso al shock hipovolémico y sobre todo en las mordeduras de cabeza y cuello se tiene que considerar ya un estado tres y es un paciente que vamos a tener que estar mucho más pendientes y sobre todo con las pruebas con los paraclínicos importantes que se deben pedir y vigilar las pruebas de coagulación entonces qué manejo podemos hacer atención prehospitalaria pues lo principal si estamos en el área donde ocurre el accidente pues hay que tranquilizar al paciente uno tiene que retirar tanto anillos como relojes y cosas que puedan llegar a comprimir la extremidad se debe lavar la herida con agua y con jabón debemos inmovilizar al paciente para evitar que esté moviéndose y pueda llegar a diseminarse más el veneno y también inmovilizar puede ser con una férula o una tablilla el lugar de la mordida colocar más o menos a 30 grados el miembro afectado con respecto al cuerpo mantener la vía aérea despejada si el paciente refiere mareos o náuseas tenemos que ponerlo en posición de seguridad para evitar broncoaspiración y trasladar prontamente al paciente hay que anotar acá que lo principal es hacer un traslado pronto nunca hacer ni torniquetes ni succionar el veneno ni masajear ni cauterizar la zona no hacer punciones ni incisiones lo ideal es no aplicar remedios caseros ni suministrarle bebedizos al paciente ni aplicarle hielo todo esto digamos muchos hacen parte de tradiciones populares pero muchas veces por querer hacer más lo que vamos a complicar la situación del paciente aquí en el accidente egotrópico el tiempo es oro entonces debemos hacer lo anterior y lo principal es trasladar al paciente vemos aquí consecuencias del torniquete este niño que tuvo este digamos esta mordedura que se complicó le hicieron un torniquete y finalmente pues terminó con amputación y esta es otra digamos de las tradiciones populares que lo que hacen es quemar el sitio donde fue la mordedura pero vemos que esto no nos va digamos a limitar la acción del veneno lo que va a hacer es complicarnos mucho más el cuadro entonces por eso no está indicado ni quemar el lugar ni hacer cauterización ni nada esto pues es una secuela de un paciente que tuvo una mordedura por un botro si pues le quemaron el dedo ya en la atención intrahospitalaria pues debemos hacer una historia clínica completa si se puede que el paciente describa cómo era la serpiente y si de pronto si es algún alguien que vive en el campo un trabajador agrícola ellos incluso tienen mucho conocimiento sobre estos animales si él la conoce pues que la describa o que diga cómo se llama se debe hacer pues un examen físico completo hay que vigilar los signos vitales sobre todo la parte cardiopulmonar el sistema nervioso central ver cómo está la herida qué tamaño tiene qué apariencia tiene y se debe marcar la extremidad mordida en dos a tres lugares para tratar de hacer una circunferencia y evaluar cada 15 minutos cómo me ha ido progresando esta lesión también obviamente es importante ver cómo va progresando el edema porque como les dije es un edema progresivo se deben pedir unos paraclínicos digamos de base y repetirlos entre 5 a 6 horas durante las primeras 48 horas para hacer una vigilancia estrecha de que el paciente no esté ya presentando manifestaciones sistémicas dentro de estos paraclínicos tenemos pues los tiempos de coagulación el cuadro hemático si fuera posible los niveles de fibrinógeno porque en teoría me ayudan a definir la dosis inicial del suero antiofídico los electrolitos pruebas de función renal radiografía de tórax electrocardiograma sobre todo en pacientes que estén sintomáticos y que sean adultos mayores en cuanto al suero antiofídico pues vemos que es un compuesto de inmunoglobulinas equinas u ovinas que ellas me van a ayudar es a neutralizar específicamente las toxinas del veneno circulante puede llegarme a corregir coagulopatías que están inducidas por este veneno me ayuda a detener hemorragias a revertir el shock y la neurotoxicidad postsináptica que se da a causa del veneno lo importante si con este suero antiofídico es elegir un suero nacional o local pues este va a estar hecho con las serpientes locales y tener también presente que los sueros líquidos requieren refrigeración mientras que los liofilizados no esto se puede mantener a temperatura ambiente pues en las cajas dice exactamente cuál de los dos es en colombia disponemos del suero antiofídico polivalente este me va a ayudar a neutralizar el veneno de todas las especies de víboras del género viperidae o sea que pues si es específico para colombia incluso llega a ser efectivo el colombiano en especies tanto de venezuela como de ecuador de perú e incluso de panamá y este es el de elección en el accidente eutrópico digamos que uno de entrada lo ideal sería uno calcular cuánto veneno recibió el paciente pero pues esto es totalmente casi imposible entonces se debe considerar en el accidente botrópico pensar que se debe neutralizar mínimo 200 miligramos de veneno entonces hay dos este es uno de la este es también polivalente del laboratorio proviol cada ampolla de 10 mililitros va a neutralizar como mínimo digamos en el caso de nuestro interés hasta 50 miligramos de veneno botrópico y este es el otro el otro suero antiofídico polivalente que es el producido por el instituto nacional de salud y tenemos que 10 miligramos de este suero va a neutralizar hasta 70 miligramos de veneno botrópico en las guías está este cuadro que es de recomendaciones de dosificación de los sueros antiofídicos polivalentes disponibles en Colombia tenemos que como el principal tipo de accidente es el botrópico si tenemos un cuadro clínico que es leve vamos a administrar dos ampollas del suero del instituto nacional de salud o cuatro del laboratorio proviol si ya es moderado se va a duplicar la dosis digamos y si ya es grave se va a entrar con seis ampollas del suero antiofídico del instituto nacional de salud y 12 del laboratorio proviol de recomendaciones o generalidades de este suero antiofídico pues los niños usan la igual la misma dosis que los adultos las embarazadas de entrada si las vamos a considerar un caso tanto moderado como grave nunca se puede considerar un caso leve la administración de este suero es endovenosa se tiene que diluir la dosis que se calcula aunque igual acá ya es más con las ampollas en solución salina en 250 CC en adultos y CC en niños hay que administrar este suero en aproximadamente una hora hay que iniciar un goteo lento ¿por qué? porque debemos estar pendientes si el paciente hace alguna reacción adversa si esto ocurre lo que tengo que hacer es detener el goteo temporalmente ver qué tipo de reacción es tratarla y continuar la administración después de que hayamos superado la reacción a una velocidad mucho menor ¿dónde puedo consultar ante un accidente o físico? pues el Instituto Nacional de Salud tiene una línea nacional de toxicología acá está es un número gratuito es 24 7 de atención y pues en esta en estas líneas telefónicas pues se puede comprar digamos el suero es importante tener estos números presentes en caso que uno se enfrente ante uno ante alguno de estos accidentes botrópicos ¿cuándo debo aplicar el suero antiofídico? lo ideal como les dije es dentro de las primeras 24 horas acá el tiempo es oro ojalá entre antes mejor pero también tenemos por otro lado que tener presentes que el veneno de las serpientes es una sustancia que es total y extraordinariamente estable puede llegar incluso a tener una vida media de más de 120 horas por eso digamos que no debemos dudar en aplicar el suero antiofídico a pesar que haya transcurrido más tiempo desde que hubo la mordida hasta que el paciente consultó vemos que este veneno pues no puede ser atacado por el sistema inmune ni se puede eliminar por vía renal porque es nefrotóxico y va a producir microcoágulos en las o sea es un paciente que si ya está con falla renal pues obviamente este suero antiofídico es el que me va a ayudar a revertir todo esto ¿cómo sé si el suero antiofídico me sirvió o me hizo efecto? entonces la dosis que yo apliqué en el paciente considero que es adecuada si entro de las 6 a 8 horas siguientes el dolor me disminuye o se retira si se detiene la progresión del edema si las hemorragias paran si la presión arterial se normaliza y si las alteraciones de la coagulación se normalizan o muestran una tendencia a hacerlo lo ideal es hasta más de 12 horas siguientes esperar pero pues si esto ocurre que usualmente con la tabla de las dosis que da el Instituto Nacional de Salud suele revertir entonces yo ya puedo estar tranquila que si este suero antiofídico si me hizo efecto hay que recordar también que hay posibilidad de complicaciones tardías sobre todo por lo estable que es el veneno por eso es un paciente que así le hayamos dado el manejo tenemos que hacer una vigilancia estrecha hay posibles complicaciones de las cuales debemos estar mucho más pendientes porque el paciente puede requerir atenciones adicionales a las que estamos dando durante la hospitalización debemos estar pendientes que no desarrolle una insuficiencia renal aguda que puede incluso requerir diálisis que el paciente por la inmovilización vaya a desarrollar una embolia pulmonar que esté manifestando o teniendo una hemorragia interna o una hemorragia cerebral que se complique con sepsis o si el paciente está desarrollando ya una anemia hay que vigilar por esto la hemoglobina y si es pertinente puedes hacer la transfusión puede también aparecer reacciones adversas al suero antiofídico incluso hasta 12 días después que estas podrían estar caracterizadas por eritema y prurito pero simplemente van a responder antihistamínicos ya pasando entonces a otro animal digamos que hay estos que encontré que me parecieron fascinantes sobre todo porque se están usando mucho digamos que la gente los está teniendo como mascota exótica entonces puede llegarse a producir accidentes por ellos entonces a estos lagartos venenosos hay dos de importancia médica la mordedura de ellos es rara no es como por ejemplo vimos algunas serpientes que ellas si atacan porque son agresivas acá es más por provocación digamos que él se sienta como que uno lo va a agredir así sea simplemente que uno lo va a tocar o que uno pasó por ahí entonces si ellos se sienten como en peligro pueden morder van a ser animales de hábito nocturno pues cuando están en el ambiente pues ya en casa pues va a ser diferente esta situación son de movimiento lento son unos animales dóciles se alimentan principalmente de huevos de vertebrados y de presas pequeñas como conejos polluelos ardillas tienen una mandíbula una mandíbula característica que es muy poderosa cuando el animal muerde es muy difícil de desenganchar digamos fácilmente su aparato venenoso son glándulas salivales modificadas que están situadas a un lado de la mandíbula inferior y de característica van a tener unos dientes que van a ser acanalados y que van a hacer que por estos canales vaya escurriendo el veneno en el lugar de la mordedura antes que ser inyectado como les dije el veneno de ellos es más como un mecanismo de defensa este veneno lo que busca es hacer un control fisiológico de las víctimas sobre todo pues de los animales pequeños y les va a producir dolor asfixia parálisis e incluso hipotermia vemos acá pues la mandíbula de este lagarto y los dientes característicos que van a tener esos canales con los que va a facilitar que escurra por ahí el veneno entonces como tenemos dos animales dos lagartos importantes el primero es el monstruo de Gila o el Oderma Suspectum él es originario del sureste de Estados Unidos y de áreas adyacentes a México y de México es una especie protegida por la CITES esta CITES es una convención sobre el comercio internacional de especies que están amenazadas entonces digamos que es un animal protegido en teoría no debería ser un animal como tenerlo como una mascota exótica pero pues sabemos que pues en el en el mundo del contrabando se puede dar el tráfico de estas especies los efectos de su veneno van a causar comúnmente dolor edema local debilidad mareos y náuseas puede darse casos de embezenamiento severo digamos donde se va a intensificar mucho más el dolor va a haber un edema el paciente puede tener manifestaciones de hipotensión que pueden estar relacionadas por la bradyquinina vemos acá es una mordida pues por este monstruo de Gila y este es el animalito que es hasta bien simpático su veneno está compuesto por una variedad de proteínas entre ellos una característica de este animal es la toxina de Gila que es una proteasa similar a la calicreína ella ayuda a hidrolizar el quinógeno y a producir bradyquinina entonces este lagarto tiene su veneno digamos su toxina específica de su especie cuando hay la mordedura rápidamente va a haber un dolor local intenso vamos a tener una inflamación que es mucho más sensible se puede dar linfadenopatía regional y el paciente puede manifestar síntomas asociados como mareo hipotensión angioedema sudoración náuseas vómito y se han se ha descrito también en los exámenes que se puede encontrar leucocitosis coagulación cambios en el electrocardiograma incluso infarto agudo del miocardio e insuficiencia renal aguda pero no se ha informado de una forma fiable cuántas muertes produce este lagarto digamos que puede ser muchas veces que no se reporta o está infradagnosticado el otro lagarto es el lagarto con cuentas o lagarto enchaquirado que es el eloderma eloderma horridum este está ubicado desde el desierto de Sonora en México incluso llegando hasta el sur de Guatemala vive en el bosque tropical seco de México él permanece en tierra más o menos durante todo el día digamos que ellas son lentas pero su ataque sí es mucho más rápido característicamente tiene como estas chiquiras o cuentas en todo su cuerpo por eso se llama el lagarto enchaquirado es muy bonito también ellos son muy activos durante las temporadas de lluvia específicamente en julio y en invierno son casi casi que no salen pero incluso cuando la temporada es activa que ellos digamos tendrían que estar mucho más afuera solo están una hora por fuera de su lugar pues de habitación la mordida vamos a tener lo mismo este edema intenso que va a ir aumentando con el dolor asociado pues que da dicha mordedura es importante siempre ir marcando para ver cuánto va evolucionando este edema este es otro caso de un paciente que fue mordido en la rodilla y vemos que él hizo una secuencia de fotos de cómo fue evolucionando esta mordedura digamos que acá se hizo la marcación acá fue el lugar de la mordida esto es 12 horas después vemos que ya 36 horas después se va viendo más esta coloración violácea se va formando esta costra hemática 48 horas después digamos que ha ido reduciendo un poco el paciente cabe anotar que fue tratado con antiinflamatorios y con limpieza de la herida diaria acá 7 días después vemos que ya cesó este edema 10 días después ya va mucho mejor va incluso cerrando más este lugar donde estaba la costra y 15 días después solo nos queda pues la cicatriz en cuanto al manejo pues no hay un antiveneno disponible el tratamiento es principalmente sintomático compuesto por analgesia importante analgesia potente sobre todo recordemos porque estas mordeduras duele mucho expansores del plasma si se requiere y epinefrina o agentes expresores en caso de requerirse todo esto es individualizado los primeros auxilios digamos en el lugar de la de la mordedura pues lo principal es retirar el lagarto lo más rápido posible porque a más tiempo que esté en contacto con la piel más cantidad de veneno puede ser introducido recordemos que él tiene una mandíbula muy fuerte muy potente y aparte sus dientes tienen canales por donde el veneno escurre mucho más fácil las mordeduras leves pues digamos que solo cogió un poquito la piel pues aquí lo ideal es sostener el lagarto tratar de cogerlo detrás de la mandíbula y retirarlo con cuidado nunca con fuerza porque se me puede llevar mucho más del área afectada y si la mandíbula está totalmente adherida o mucho más firme lo que debemos hacer aquí es sumergir el lagarto bajo el agua y tratar de insertar una palanca que sea delgadita y plana entre la mandíbula inferior y el lugar pues de la carne digamos de la piel donde esté mordida y tratar de girarla a 90 grados para que él pueda soltar a la piel pues soltar donde está mordiendo también con los pacientes hay que removerles anillos relojes para evitar complicaciones por edema hay que movilizar esta área donde se ha mordido y aplicar un vendaje que sea ligero y con una leve presión sobre todo para controlar el sangrado hay que trasladar al paciente lo mismo lo más rápido posible sobre todo para hacer la vigilancia y para hacer el manejo sintomático no aplicar ni calor ni hielo pues a la herida no hacer torniquetes ni bandas constrictoras recordemos que el vendaje debe ser mucho más suave con una ligera presión no se debe succionar veneno ni tratar de hacer incisiones para liberar el veneno hay que tener presente y pendiente tenemos que estar muy pendientes que el paciente pueda tener un riesgo de shock importante sobre todo si vemos la caída rápida de la presión arterial y que el dolor va a tener su punto máximo entre una a dos horas después de la mordida y puede durar días por eso es importante trasladar el paciente y darle igual el manejo sintomático vemos que el edema el edema asociado a esta mordedura va a tener digamos un punto pico hasta cuatro horas después de la mordedura pero es autorresolutivo usualmente sin ninguna medida especial y va a remitir después de 72 horas este edema es principalmente subcutáneo y no se ha dado informes de que cause síndrome compartimental la mayoría de las víctimas de mordedura por estos lagartos son dadas de alta en 24 horas ya si es un caso mucho más grave pues puede requerir hospitalizaciones pero que van incluso no más de 48 horas y la recuperación completa del paciente puede darse en dos semanas como vimos el caso de las fotos que pues a los siete días el paciente ya estaba bien ya en cuanto a las arañas venenosas hay muchas bueno hay muchas muchas arañas pero hay pocas especies que tienen importancia médica genuina tenemos datos que en Brasil en el año 2019 hubo 29 mil picaduras de arañas con 22 muertes las arañas reclusa o las del género loxoceles son las que están ubicadas tanto en centro como en suramérica tenemos la reclusa parda que es la loxoceles reclusa que esta es más de centro centroamérica y sur de Estados Unidos la viuda negra y la marrón que es la 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 trodectus esta si tiene una distribución como más generalizada la araña del banano que es la fonetria esta está en latinoamérica y la araña en tela de embudo de Sidney pues como lo dice su nombre es más de Australia y Tasmania es la más peligrosa de todas digamos de estas arañas y aprender a diferenciarlas obviamente no es fácil porque hay miles de arañas pero estas digamos la loxoceles reclusa la la trodectus mantar la viuda negra esta es la atras robustus o la araña en tela de embudo de Sidney y esta es la araña del banano que esta está más pues digamos como lo dice su nombre valga la redundancia en los racimos de los bananos que van a digamos que se pueden trasladar en estos racimos de bananos importados y pueden estar en varios lugares no digamos no autóctonos hay otras arañas estas arañas que se llaman terapósidos o arañas pájaro digamos que son muy lindas en su aspecto y se están considerando incluso cada vez más como mascotas tanto por los lindos colores que tienen como su tamaño porque son pues relativamente pequeñas ellas se consideran inofensivas pero su veneno en caso de picadura pues si va a causar dolor localizado eritema y edema y en los caninos si los síntomas van a ser mucho más graves incluida la muerte entonces por eso lo ideal es no tener estos animales como mascotas yo en las arañas me voy a enfocar más en las loxoceles la eta porque esta es conocida como araña del rincón esta es una de las que más produce mordeduras y es importante tenerla presente estas son arañas que son tímidas son solitarias digamos que no son agresivas van a morder solo si uno las molesta o ellas sienten que pueden estar en peligro esta loxocelula esta es una araña pequeña puede entre está entre 1 a 4.5 centímetros de longitud incluida las patas es color café tiene como característica en el dorso del cefalotórax esta mancha en forma de violín invertido es digamos como la clave como para un identificarla tiene 3 pares de ojos tiene un par anterior y 2 pares laterales esto también la diferencia de las otras arañas que pues la mayoría tienen 8 esta tiene 6 ojos y es importante como conocer esto para su identificación también hay diferencias entre el macho y la hembra tenemos que el macho pues es más pequeño pero es mucho más movedizo pero él trata de quedarse quieto en un solo lugar ya si digamos se siente agredido pues se va a mover rápidamente y la hembra es más grande y es más peligrosa pues su veneno va a estar mucho más concentrado después de que hay la cópula entre el macho y la hembra el macho puede ser asesinado por la hembra y esta hembra puede generar más de 80 huevos por eso es importante saber si donde uno está hay riesgo de que haya este tipo de arañas porque pues se riegan muy fácilmente y al cabo de dos semanas estas pequeñas arañas digamos los bebés van a salir y son arañas de dos milímetros más o menos y pues van a diseminarse en donde estén es importante también conocer esto esta es la tela de araña de la loxoceles es característica ¿por qué? porque me va a ayudar a de pronto tener la idea que esta araña está presente en la región o en la zona donde yo estoy es una tela araña muy desordenada tiene un aspecto como sucio y parecen como que fueran varias pelusas agrupadas entonces esto puede ser un indicio que tenemos la presencia de esta araña en el lugar donde yo me encuentro hay lugares comunes donde podemos llegar a encontrar estas arañas sobre todo en clóset en estantes en bodegas que no se abran frecuentemente pueden estar en las paredes divisorias incluso en entretechos si hay espacio entre el techo y la casa digamos ahí pueden estar durante el día ellos prefieren estar en lugares oscuros o que sean más húmedos pueden estar incluso entre las repisas entre los libros archivadores áreas donde sea difícil el acceso o donde haya poca limpieza no sé en las esquinas por eso también se llama araña del rincón debajo de las camas puede estar incluso detrás de los cuadros de marcos de fotos y en ocasiones puede moverse y esconderse detrás de las cortinas esta araña como les dije no es agresiva ella solo va a morder si se siente atacada o si uno pues sin culpa la comprime con la piel durante la noche porque la araña está en la cama y uno se acostó sobre ella esto principalmente se da durante la noche el 38% de los casos o al vestirse el 32% de los casos en ropa que estuvo colgada mucho tiempo en los armarios y donde puede haberse alojado la araña su veneno digamos que es uno de los más potentes más del 80% de las mordeduras van a tener inyección de veneno este veneno me va a producir una necrosis y una muerte del tejido circundante 10% va a tener reacción cutánea asociada a fiebre de mesis y taquicardia y un 1% puede morir por la acción tóxica de este veneno en sangre y en riñón vemos que la mordedura pues va a producir un daño severo vascular vamos a tener áreas extensas de vasoconstricción y vemos estas áreas hemorrágicas con formación de ampollas que esto va a ir evolucionando digamos desde el momento que fue mordido hasta 24 horas después vemos como ha ido evolucionando esta placa y esta área extensa violácea necrótica que incluso se está asociando a la aparición de estas ampollas puede desencadenarme isquemia local e incluso pues llegar a una gangrena hay que tener diferencia de dos cuadros que me produce la loxoceles la ETA tenemos el loxocelismo cutáneo que es como el principal pero también podemos tener el loxocelismo cutáneo visceral que es el más complicado el loxocelismo cutáneo a su vez se va a subdividir en el necrótico y en el edematoso el necrótico es el 80% de los casos aquí la lesión va a ser circunscrita vamos a tener esta zona eritematosa pequeña que puede ir evolucionando hasta una área extensa una área extensa necrótica que incluso se puede ulcerar el dolor es inmediato es progresivo podemos tener una hiperestesia perilesional y vamos a tener este eritema y este halo constrictivo característico azul grisáceo y puede llegar a evolucionar como vimos en la foto anterior a esta placa libidoide y desencadenarme en una lesión necrótica y el otro es el edematoso donde la lesión necrótica digamos que es pequeña o está casi ausente y va a predominar más el edema ya el loxocelismo cutáneo visceral que afortunadamente no es tanto el porcentaje ya es manifestaciones mucho más sistémicas acá se va a producir esto cuando el veneno ya alcanzó la circulación sistémica vemos que tiene gran poder hemolítico y es un cuadro grave que incluso puede llegar a la muerte la letalidad está calculada más o menos entre 1 al 3% del loxocelismo pero en el cuadro digamos visceral en sí puede llegar hasta el 20% el loxocelismo cutáneo vemos acá pues lo mismo suele causar más molestias menores edema local hemorragia y a veces ulceración posterior en el sitio de la picadura y vemos que puede tener puede evolucionar a un loxocelismo sistémico que se puede complicar con insuficiencia renal aguda e incluso llevar a la muerte sabemos que el veneno de esta de esta serpiente de esta araña posee fosfolipasa D que va a producir hidrólisis de la spingomielina y esta me va a producir lisis de las fibras musculares vemos acá entonces como leo pues como ha ido evolucionando la mordedura esto fue un paciente que consultó esto fue acá en Colombia y acá llevaba tres horas de evolución desde que empezó con el dolor pues no tenía muy claro exactamente cuándo había sido la mordedura pero vemos el gran el gran compromiso que está manifestando que está manifestando las bulas e incluso pues estas áreas necróticas importantes tenemos que la fosfolipasa D estimula los mediadores inflamatorios que van a reclutar monocitos en el sitio de la picadura la spingomielina me va a reducir la propagación del veneno haciendo que este se acumule y vaya resultando en necrosis pero me va a prolongar la vida la fosfolipasa D me va a hidrolizar la spingomielina y va a conducir a liberación de ceramidas y la subsecuente inducción del infiltrado inflamatorio que me va a llevar a esta necrosis localizada esta foto pues es cortesía del doctor Guillermo González del club noveles del dermatólogo esto fue un paciente que fue mordido picado perdón por una araña y así había evolucionado su lesión vemos que incluso puede llegar a tener como esta necrosis extensa el tamaño de la lesión cutánea no se va a relacionar digamos que con la aparición o la severidad del compromiso sistémico vemos en estudios que el papel del fibroblastos y los queratinocitos en alteraciones patológicas por estos accidentes van a estar en la piel y son inducidos por el veneno este veneno va a producir parcialmente esta necrosis del tejido va a regular al alza expresiones de citoquinas proinflamatorias en los fibroblastos y hay otro estudio que mostró que la metaloproteinasa de matriz que está secretada por los queratinocitos contribuyó a la inducción de la dermonecrosis por veneno de los oceles laeta y de los oceles intermedia este veneno de la loxoceles me va a desencadenar apoptosis en los fibroblastos y en los queratinocitos lo que me va a contribuir aún más a la patogenia del loxocelismo cutáneo vemos acá pues un acercamiento de cuando se empieza a producir la necrosis y ya sabemos cómo puede evolucionar cuando el veneno se difunde a distancia o por inoculación directa en los vasos pues sabemos que este veneno tiene un poder hemolítico importante y los mecanismos de autoinmunidad va a favorecer que se destruya los glóbulos rojos entonces se cree que esto todo esto ocurre por las sustancias tóxicas que se derivan de esta alteración tisular fenómenos de anafilaxia y formación de inmunocomplejos todo producido por el veneno también vamos a tener lesiones vasculares hemorrágicas edematosas coagulación intravascular diseminada en diferentes órganos lo que me puede complicar el cuadro ya entonces para para pasar a la parte complicada de este loxocelismo pues tenemos el loxocelismo cutáneo visceral él puede iniciar como un loxocelismo cutáneo pero alrededor de 12 a 24 horas incluso hasta 48 horas vamos a tener complicaciones derivadas de la hemólisis intravascular masiva tenemos un paciente que me puede estar presentando fiebre alta palpitaciones náuseas dolores articulares anemia entonces es un paciente que uno debe estar vigilando estrechamente hay algunos casos que me pueden llevar a falla renal coma hipotensión y convulsiones esta anemia hemolítica puede aparecer rápidamente por eso es importante siempre uno hacer una vigilancia estrecha de estos pacientes y vamos a tener hemoglobinuria y maturia que está presente en el 100% de los casos es importante los paraclínicos los exámenes porque vamos a tener que el hemograma y el sedimento de orina me van a mostrar hemólisis y hemoglobinuria que va a ser mucho peor depende pues de la gravedad del cuadro vamos a tener una anemia tipo hemolítica con una leucocitosis importante y una trombocitopenia puede haber también hiperbilirubinemia de predominio indirecto alteración de las pruebas hepáticas alteración de las pruebas de coagulación como les dije incluso llegando a una coagulación intravascular diseminada el uroanálisis me muestra hematuria hemoglobinuria proteinuria que me puede llevar a un desarrollo de una necrosis tubular aguda y de una insuficiencia renal aguda que necesita pues un tratamiento urgente en cuanto al manejo del oxocialismo cutáneo pues no hay consenso más que todo es basado en opiniones de expertos se utilizan antihistamínicos cuando la lesión está limitada a la piel lo ideal pues endovenosos precozmente ya se pasa a vía oral cuando ha disminuido el edema y el dolor se puede usar clorfeniramina endovenoso durante dos o intramuscular durante dos a tres días y ya después pasarlo a vía oral ir disminuyendo la dosis hasta que vea que se delimitó la necrosis y que ha desaparecido el dolor y el edema después obviamente aparte de esto pues las las medidas generales de una herida hacer limpieza diaria hielo local en el sitio de la mordedura y elevar la extremidad del área comprometida y tener presente que los corticoides me van a retrasar la cicatrización ya cuando tenemos el cuadro complicado que es el loxocelismo cutáneo visceral pues es un paciente que si requiere una hospitalización un tratamiento de urgencia este paciente debe pues primero hacerse el manejo general de hidratación corregir alguna alteración hidroelectrolítica oxígeno y si tenemos un paciente en falla renal pues realizarle diálisis dar manejo antihistamínico acá si está indicado los corticoides sistémicos de acción rápida como la hidrocortisona la metilprednisolona porque este cuadro como vimos ya es mucho más complicado que me puede llevar a la muerte hay un suero antiloxoceles digamos que es una solución compuesta de inmunoglobulinas específicas purificadas y concentradas que se obtuvo de sueros de equinos y conejos hiperinmunizados su efectividad va a ser tiempo dependiente digamos que solo se recomienda su uso hasta 72 horas si hay compromiso cutáneo pero pues es algo que está no está muy recomendado digamos que no hay un estudio clínico grande serio que haya mostrado la utilidad clínica de este suero y que si se muestra es que puede tener más reacciones adversas que me empeoren la gravedad del paciente por lo cual digamos que no está como estandarizado su uso y es más que todo manejo de soporte y uno ir valorando el paciente viendo qué complicaciones puede presentar y manejarlas según lo que se dé este es un cuadro estos son de de unos archivos argentinos donde se muestra el veneno del loxoceles lo que va a producir y que se puede dar digamos como para contrarrestar esto vemos que pues tenemos todo el aumento de selectina liberación de citoquinas proinflamatorias va a haber agregación plaquetaria se va a activar el sistema del complemento y nefrotoxicidad que me va a desencadenar pues todas las manifestaciones que les nombré se supone que el antiveneno o este pues suero antiloxoceles tendría que modificar todo esto pero como vimos no está como muy recomendado esta es como algo que que es más a discreción de la persona que lo va a usar los corticoides si me ayudan sobre todo en caso del loxocelismo visceral cutáneo visceral y pues la parte de soporte general y ir tratando cada complicación a lo que se me van presentando ya en cuanto al manejo digamos al algoritmo pues como un resumen es esto si tenemos pues el accidente confirmado observar al paciente hospitalización si lo requiere elevar la extremidad afectada poner frío local dar manejo para el dolor antihistamínico también y revalorar lo ideal dejarse el paciente en observación y una a las 6 u 8 horas revalorar si no tiene hemoglobinuria hay que hacerle un seguimiento por 48 horas hay que hacer curaciones cirugía en caso de que se requiera hacer algún desbridamiento y antibióticos si hay sobre infección pues en este caso sería doxiciclina o cefalexina y ya si el paciente a las 6 u 8 horas tiene hemoglobinuria positiva es un paciente que se debe hospitalizar en UCI y dar el manejo según las manifestaciones que vaya presentando ya para finalizar pues tengo las medusas es otro animal fascinante bueno son varios por cierto y es importante conocerlos en Colombia se han reportado en San Andrés sobre todo cuando hay temporadas de tormentas y de vientos que ellas pueden viajar de otros lugares incluso en el Atlántico también en el departamento del Atlántico se han reportado medusas sobre todo la fragata portuguesa tenemos que los cifozoos hacen parte del género nidaria esta nidaria va a incluir los animales más venenosos del mundo la muerte va a ser consecuencia de la acción de sus toxinas en órganos vitales raramente se produce esta muerte por anafilaxias más que todo por la consecuencia de las toxinas en el cuerpo estas picaduras de cifozoos o medusas requieren un rescate y un manejo rápido de la persona para prevenir que esta se ahogue también requiere hacer una vigilancia estrecha de una posible reacción sistémica que requiera pues medidas de soporte vital avanzado o básico y medidas de primeros auxilios que me ayuden a prevenir nuevas descargas de nematocistos y a limitar la acción del veneno controlar el dolor y controlar el daño tisular vemos que las medusas tienen tentáculos con muchos muchos nematocistos estos nematocistos son unas cápsulas digamos punzantes explosivas que al tener contacto con algo digamos que en este caso sería la piel de una persona va a disparar unos pelos que son punzantes en la dermis me van a producir roncha irritación y dolor y este veneno va a tener péptidos aminas vasoactivas prostaglandinas neurotoxinas de los canales iónicos lo que me va a dar la característica digamos de este tipo de picadura vemos acá esto es como un acercamiento de lo que hacen los nematocistos digamos que microscópicamente sueltan como unas agujas hipodérmicas que en la piel son las que van a penetrar y van a introducir el veneno ellas van a digamos que atacar o van a soltar estos nematocistos van a soltar estas microagujas solo cuando están en contacto o sea ellos van a desencadenarse por contacto digamos si uno está en el mar la toca por equivocación ellas ahí mismo van a soltar estas microagujas produciendo pues la picadura las lesiones inflamatorias tenemos que son agudas y van a ser por el efecto tóxico directo del veneno normalmente pues esta reacción va a ser inmediata después de la picadura y las erupciones cutáneas pueden generalizarse o incluso llegar a persistir o tener una aparición retrasada en el tiempo o pueden llevarse incluso lejos del sitio donde hubo la picadura entonces en las manifestaciones locales tenemos que las reacciones inmediatas a las picaduras de estos cifozoos o medusas pues incluyen diferentes tipos de erupciones sobre todo de características vesículo urticariales van a tener principalmente esta disposición lineal como vemos que pues es como la misma forma que tienen las los tentáculos de estos animalitos puede haber también un componente hemorrágico e incluso necrótico que me puede evolucionar edema y eritema en el área hay prurito y o dolor asociado punzante que va a ser de diferentes intensidades según la especie de la medusa el dolor y el eritema pueden llegar a resolverse de horas a días pero si podemos tener algunas secuelas de esta erupción primaria como hiperpigmentación o cicatrización del sitio donde hubo la picadura vemos acá diferentes fotos donde vemos los cuadros clínicos característicos estas lesiones lineales de tipo urticariforme de múltiples pápulas incluso acá ya vemos que hay áreas donde se está ya presentando necrosis son características de este tipo de picaduras acá vemos también estas múltiples pápulas que están confluyendo y formando casi una placa estas lesiones lineales vemos también acá en la parte dorsal del paciente que tiene más de estas lesiones pues producto del contacto con los y la el disparo de los nematocistos acá igual ¿qué pasa? hay un problema puede haber digamos tenemos las lesiones que ocurren en el momento con su respectiva manifestación pero también podemos tener unas reacciones recurrentes esto se va a dar en el mismo sitio donde fue la picadura pero se van a presentar varios días después de la erupción que fue inicial hay unas especies especiales que están involucradas en este fenómeno de reacciones recurrentes digamos que acá en Colombia la que se ha podido encontrar es la aurelia ahorita y esta es una de las que produce este tipo de reacciones estas se van a producir o me van a indicar una activación inmunológica por componentes del veneno y además me puede estar manifestando que hay persistencia de la toxina en los tejidos entonces vamos a tener un paciente que tuvo inicialmente pues su reacción por la picadura había resuelto parcialmente y vuelve y presenta una erupción en el sitio donde hubo la lesión inicial estas reacciones recurrentes esto pues es una biopsia de un paciente que tuvo este tipo de reacción recurrente vemos un gran infiltrado inflamatorio limpocítico perivascular y vemos también presencia de eosinófilos estos hallazgos se pueden deber a que es una reacción alérgica tipo 5 provocada por células de lánguez y limpocitos de ayudadores y acá los inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus y los esteroides intralesionales me pueden ayudar a tratar este tipo de reacciones pues que usualmente no pasan más de ahí ya cuando tenemos un paciente que fue mordido pues los picado perdón los primeros auxilios lo principal es evitar que siga habiendo mayor descarga de nematocistos después de la primera picadura entonces aquí lo importante es eliminar estos tentáculos nunca con las manos sino con pinzas ¿por qué? porque si lo toco la persona que está tratando de quitarlos puede producir que se le descarguen más nematocistos al paciente y él también puede ser picado hay que inactivarlos porque pueden estar digamos adheridos a la piel entonces la idea es con una pinza tratar de quitarlo para evitar que el paciente siga teniendo ataque de estos nematocistos lo ideal es quitar el tentáculo y es necesario hacerlo pues todavía así se haya digamos solo tenga el tentáculo adherido es capaz de seguir envenenando el área entonces esta extracción del tentáculo digamos que es como el paso más crítico porque lo que tengo que evitar es que se descarguen más nematocistos en estos pacientes no se debe hacer vendaje compresivo porque pues me va a desencadenar más descarga de nematocistos también se puede o sea uno puede tratar de quitar el tentáculo lavando bien la zona con una solución acuosa hay que elegir un medio de lavado que no me vaya a exacerbar el dolor ni que induzca más secreciones o más disparos del nematocisto pero hay falta de consenso o sea digamos que hay múltiples especies de medusas y hay múltiples formas para manejar cada especie entonces tampoco por esto se ha logrado un consenso hay más como unas recomendaciones digamos grandes ahora les voy a mostrar unas tablas pero lo que sí se sabe es que bueno enjuagar con agua de mar es controvertido se supone que ayuda a remover los tentáculos aliviar el dolor y a inhibir la descarga de veneno pero un estudio reciente de artículos del 2018 que concluyó que en la especie C capillata lo que hacía era aumentar la entrega de veneno cuando el paciente se lavaba con agua de mar por eso todavía estas recomendaciones son más digamos controvertidas y no hay como un consenso tenemos acá entonces cuando el paciente ha sido picado lo ideal es quitar el tentáculo como les dije tener cuidado de no hacerlo con las manos tiene uno que hacerlo con unas pinzas en lo posible nunca irá a frotar ni con arena ni con nada porque esto me va a desencadenar que se liberen más nematocistos y haya más disparos el vinagre es controvertido digamos que en muchas playas donde hay presencia de medusas hay este tipo de avisos donde están las botellas de vinagre dispuestas para cuando haya algún tipo de picadura por medusa está contraindicado en picaduras por seca pillata y en general digamos que en los esicosos porque va a aumentar la carga de veneno y va a exacerbar el dolor hay otros reportes que mostraron que sí va a ayudar a la descarga de nidades en vitro o sea acordemos que el género nidades pues va a incluir todas estas medusas y que muestra que sí reduce significativamente la actividad funcional del veneno de seca pillata o sea que es algo que está muy controvertido lo que sí se sabe es que hay que evitar el enjuague con agua dulce en la medusa ¿por qué? porque esto va a hacer que ella me suelte y me dispare más nematocistos entonces digamos que el vinagre es controvertido pero al no haber un consenso digamos que en las playas donde hay más esta presencia está esto y pues debemos usarla la orina que es como una de las tradiciones populares no es de ayuda no se debe poner orinar al paciente encima ni nada de esto porque incluso puede ser más perjudicial porque lo que va a hacer por ejemplo en el caso de la cubozoan alantina alata que es una o sea la más más letal va a hacer que se me descarguen más nematocistos va a haber mucho más envenenamiento del paciente que me puede llevar a la muerte como no conocemos todas las especies de medusas es mejor orina no contraindicado agua caliente si se sabe que la inmersión en agua caliente puede ayudar a mejorar significativamente el dolor pero se encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas entre que el paciente tenga inmersión o tenga compresas calientes para los resultados pues sobre todo de manifestaciones dermatológicas hubo una revisión sistemática que incluyó a todos los nidarias a toda la familia pues de medusas y concluyó que la mayoría de los estudios hasta la fecha si apoyaban el uso de inmersión de la extremidad afectada en agua caliente y que esto me ayudaba a reducir el dolor se dice que más o menos a 45 grados por 20 minutos digamos que ayudaba obviamente pues mientras el paciente soporte el calor porque porque el veneno es termolábil o sea que esto me va a ayudar a que se me disminuya mucho mucho el dolor hay una revisión sistemática reciente que se hizo en Estados Unidos y pues en Hawái y se identificó la lidocaina tópica y el agua caliente como uno de los mejores sistemas que tenemos para reducir el dolor por picadura de medusa específicamente con el esquizofoa se encontró que los anestésicos locales me van a ayudar a disminuir el enrojecimiento cutáneo y me van a aliviar el dolor también se encontró en esta revisión sistemática que el alivio del dolor dependió mucho de la concentración de lidocaina digamos que entre un 10 y 15% producía un alivio inmediato actualmente pues hay poca evidencia en contra del uso de lidocaina pero pues es lo que decía el artículo es que obviamente es raro uno andar con lidocaina en la playa entonces pues es como por tenerlo presente y más para equipos de zonas donde se sabe que hay medusas y que tengan de pronto un kit de primeros auxilios mucho más a la mano estos son como digamos estas tablas que les hablaba que habla de la especie de la medusa el tipo de remedio o de tratamiento que se le pueda dar el efecto y el mecanismo yo subrayo acá a la Aurelia ahorita que es una de las que sí se ha encontrado cerca a Colombia o en el mar colombiano perdón entonces el calor es benéfico porque me va a inactivar el veneno el agua de mar en este caso puntual es beneficiosa porque puede ayudar a remover los tentáculos y el vinagre ellos lo consideran deleterio porque me aumenta el dolor pero recordemos que el agua de mar en general si nosotros no tenemos como idea de cómo es la Aurelia ahorita que es esta que vemos acá no tenemos como muy claro cómo qué medusa es ni cómo se ve es mejor evitar hacer como una recomendación grande evitar el agua de mar acá tenemos otra esta la nemopilema no muray pues es una una medusa gigante vemos acá el buzo y vemos la medusa totalmente pues son hay medusas muy grandes estas tablas son para depende de la de la medusa qué se puede hacer y qué digamos está recomendado y cuál es su su efecto bueno manejo adicional pues él suele incluir antihistamínicos orales o incluso tópicos corticoides tópicos ya en casos graves vamos a requerir corticoides sistémicos manejo analgésico recordemos que duele bastante y antibióticos que cubran especialmente estafilococo estreptococo y gérmenes de origen marino como el vibrio vulnificus que para esto se da tratamiento con doxiciclina si veo yo que hay riesgo de sobreinfección entonces en resumen pues hay que evitar la orina el agua destilada o el agua dulce para enjuagar el sitio de la picadura evitar el agua de mar para enjuagar este sitio porque recordemos que todo esto va a desencadenar que se me liberen más dematocistos aumentándome las complicaciones del paciente se recomienda a grandes rasgos el uso de vinagre o ácido acético al 5% para hacer el enjuague de este sitio de la picadura especialmente en la seca pillata y en la noctilucia y tratar el sitio de picadura con compresas calientes o lidocaina vemos que esto ayuda a mejorar el dolor entonces ya como conclusión las picaduras y las mordeduras por animales son un vasto terreno de investigación las dermatosis relacionadas con estos accidentes pueden llegar a sugerirme a guiar y identificar el agente causal aunque no siempre es fácil no siempre es posible es importante conocer la fauna local para poder dar un manejo óptimo a este tipo de accidentes y también tener presente que debido a los viajes y a la tenencia de animales exóticos como mascota y la globalización pueden haber este tipo de dermatosis por animales no autóctonos muchas gracias doctora Claudia muchísimas gracias por su presentación excelente muy interesante pero excelente tenemos le damos la palabra a la doctora Adriana Wagner que es nuestra docente experta invitada doctora Adriana bienvenida buenos días a todos bueno ya buenas tardes bueno muy contenta de poder estar aquí escuchando estas excelentes exposiciones la de Camila la de María Claudia ha sido excelente su revisión y me parece que es un tema que se vuelve actual porque con la pandemia muchas familias se han movilizado hacia zonas rurales y esto nos aumenta el riesgo de tener casos de mordeduras y picaduras el enfoque que dio María Claudia hacia las más frecuentes y que de pronto no tenemos tan presentes porque las mordeduras de perros gatos de pronto es más frecuente es más del día a día y hay unos esquemas de manejo establecidos en el caso de las mordeduras picaduras por serpientes por menopteros por arácnidos debemos como estarlo refrescando porque de pronto no es lo que vemos en el día a día me ha parecido excelente su intervención yo adicionaría unas cositas uno lo más importante en todo esto es la prevención entonces si nos desplazamos áreas rurales botas guantes y si nos vamos a mover en sitios que podemos pensar podemos sufrir un accidente de estos lo otro es la importancia de saber retirar el animal ahora como decía Claudia María Claudia muchos tienen animales exóticos en casa entonces han tomado mucha fuerza de pronto estas serpientes que no son venenosas pero son constrictoras entonces es importante saber qué hacemos porque estas estas serpientes que inicialmente se pensaba que lo que producían era una muerte de su presa por ahogamiento realmente lo que se ha visto es que producen una muerte por interrupción del flujo sanguíneo y que tienen unos receptores que detectan el latido cardíaco de su víctima y no la van a soltar hasta que este latido se pierda y en el humano muchas veces tratando de alimentar a su mascota quedan comprimidas entre la boca y el cuerpo de la serpiente sus extremidades y esto puede ocasionar un colapso vascular en el sujeto entonces una recomendación ellas son realmente son ciegas pues tienen una visión y en cambio tienen unas escamas termosensibles entonces lo que podemos hacer para ayudar a la liberación del afectado es colocarle agua caliente eso nos puede ayudar o generar una fuente de calor cercana a la serpiente para que libere al que está agrediendo en cuanto a lo que hablaba María Claudia de las medusas es importantísimo ahora que vemos como el ecosistema se ha visto tan afectado por la contaminación la pérdida de especies recordar que uno de los depredadores importantes de las medusas son las tortugas entonces de ahí la importancia de cuidar nuestro ecosistema y nuestra variedad que más les decía bueno como no todo es malo y los venenos también tienen su parte buena el hecho de que se hayan podido desarrollar técnicas genéticas como la venómica para el estudio de las proteínas de los diferentes venenos también nos abre nos ha abierto puertas hacia el uso de sus proteínas por ejemplo en el caso de las abejas el componente principal del veneno de la melitina que está especialmente en la apis mellífera y él tiene una serie de propiedades como cancerígenas antiinflamatorias antidiabéticas antifexiosas y por eso se ha estado estudiando su actividad de frente a diferentes tipos de virus como el HIV el herpen simple además de que tiene actividad antioxidante y por ejemplo el veneno de las avispas tiene la proteína del mastoparán que se ha probado que es eficaz en algunas infecciones micóticas sistémicas causadas por ejemplo por el criptococo entonces como todo hay la parte mala que nos genera temor al al sufrir una agresión con un tipo de estos venenos pero también científicamente hemos evolucionado en el estudio de estos venenos para usarlos de forma benéfica y recordar que por ejemplo el captopril proviene del veneno de una víbora brasileña la botros haracata y el eptifidio atide también proviene del veneno de una serpiente entonces tener cuidado ante los accidentes pero también continuar los desarrollos científicos aprovechándonos de ello felicitaciones una vez más María Claudia y muchas gracias por este espacio muchísimas gracias doctora Adriana por su intervención una vez más felicitaciones a la doctora María Claudia y bueno aquí estamos en el chat de preguntas y respuestas nos no tenemos como preguntas yo creo que lo dejaste en shock definitivamente es un tema que nosotros no conocemos y que todo es nuevo y que siempre tenemos la opción de aprender nos felicitan por el evento te felicita María Claudia por la excelente presentación y bueno yo creo que no hay si aparece alguna pregunta la responderemos nos vemos vía correo una vez más felicitaciones a las expositoras agradecimiento a las a las docentes invitadas por habernos acompañado y a ustedes les deseo pues una excelente tarde nos vemos nuestra próxima cita para nuestra jornada académica de dermatología en diciembre es el 4 de diciembre que es sábado si 4 de diciembre los esperamos ese día con dos temas también interesantes muchísimas gracias y que estén muy bien gracias a todos bye gracias